A ver, pongo esta hora otra vez, vamos a ver. No, el audio sigue mal, ¿no? ¿O no? Bueno, ahorita me doy cuenta en el boss. ¿Quién? ¿Se salgo? Pensé que era un ítem. Bueno, yo creo que ya no, yo creo que ya va bien el audio. Parece. ¿Cómo repetirme? Al Arkham City me va a dar algo. Pero, ¿qué es? ¿Quería todos los cromos? Igual no siempre los puede conseguir todos, madre. Ay, el último, madre. Vieja malparida. Le hice un ataque ahí sin querer, madre. No sé ni qué botón le di. Si tengo para poder cubrirme en el aire, ¿por qué salto y le doy L1 y no me puedo cubrir? Ay, hija de puta. Ok, en el barrio ese son dos. Uno. ¿No eran dos ahí? Ahí sí. Ahí sí. No, no. Qué es el hombre. No, no. Ahí sí. Qué estúpido. Qué grande Kirby cambiando categoría en Kick. Pero en Kick yo no he cambiado la categoría. ¿Debería seguir Sekir o no? ¿O usted la cambia cuando termino directo? ¡Ay! ¿Por qué hizo un tercero ahí la hija de puta esta? No. Como me gusta el arte conceptual del City, puto juego, tiene como... Me tiene como pan de farmacia. ¡Duro, duro! ¿O cómo está la vara? Ah, bueno, bien duro, justo. No había visto que lo escribió. Ni mierda, cambié. Bueno, gracias por cambiarlo ahorita. Si fuera el caso. Que creo que sí la cambió ahora. Es como me hizo mierda la madre que estaba ahí atrás, güey. La que estaba antes de llegar a la bruja. Bueno, antes del bicho ese que sale ahí. ¡Ay! Vuelva. No, 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 no. Uno, dos, ok. Pero mae, pero es mi bebé. Le acabo de saltar encima, hijo de puta. Vieja, malparida. no man no quería hacer ese ataque ok 3,4,5 1 hay Santos oh y ese era mi Kiri ay madre si le salto siempre me hace ese lo peor es que el de saltar encima de mi Kiri otra vez se me olvida que existe ese para eso le servía sí pero lo estoy haciendo por postura tipo yo tengo confeti que conseguí ayer pero prefiero hacerle así viper como está pero madre porque si me pongo en esa pura gastadera de confeti es que cuando vieras la madre esta como me pichaceo ayer así no más que los dos monos pero si me pichaceo la hijueputa de esta que estaba aquí aunque uno se la puede brincar así uno pasa por aquí abajo pero ella era algo personal que me la quería hacer a la hijueputa de esa acabo de hacer el examen de B2 a la puta y que le dieron el resultado o no todavía no 3,4,5 no madre yo le di al L1 en el aire madre lo de cubrirse en el aire si que funciona como el puto culo para ni picha me puse esa vara ay yo ahí le di me cago en su puta madre ese es el TLL1 sin querer yo lo hice hoy y los demás mañana ah hoy solo era examen oral ojalá se lo den rápido está ganando Venezuela allí es que si no ganan no comen están jugando como si de eso dependiera la cena el otro no lo hizo ok ay le solté un toque mi chiri mi chiri ma ya se me va el mi chiri hija de puta desde el 7-1 México no me da miedo cual 7-1 o que no se obvio kanji anda con literalmente humor de que todavía vea la grasa en 2024 no le costó rico versus Japón versus España fue eso playa uno contra Japón a Japón creo que había empatado ¿no? pero contra España si fue una semejante picha así ah la grasa era bien chida era 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 muy palabra clave ahí digo antiguo es dos tres cuatro cinco dos tres dios ay hija de puta pensé que si me daba tiempo de hacerlo no capaz si si voy a ocupar el confeti 7-1 de chile versus mexico, que puta vive una black hole, una black hole, una black hole con el logro de ese lg no se que es eso, tipo de ese lg si no se que es lo otro 1,2,3,4,5 no puede ser que no le pegara, no, me rompió la postura un bajo de playo, no se que es eso no se que es eso, ese no responde quien fue el beneco que se robó toda la carne de zombie seguro yo weon, no se, al chile, no, no se que putas es weon como que no le quedo clara esa parte, hijo de puta una excavadora con la palita atrás no olvides de que peor, vale picha maldito beneco usted ah, para sacar tierra de los hogares a ver pero donde esta, donde esta, donde esta confetti pero volver a ver a ella 3,4,5 puta, pero no le hago nada de dañón así, aunque lleve el confetti au, de puta, de ahí ese segundo vallido lo hace random la hija de puta ahora lo hace la hija de puta no me haga un tercero, madre, que le iba a mandar el ataque porque pensé que ya no iba a hacer más un mikiri, madre, el mikiri, madre, se me va, se me va que existe esa mierda uno, dos, tres, cuatro, cinco ahí esta pegale, mae, acérquese ay, yo le di para saltar, mae, estaba en media animación cuando me pegó me cago en que no le stunee ningún puto golpe que yo hago, guev el mikiri, guev hueputa 3,4,5 lo de esquivar en el aire, tipo me voy a cagar en la puta madre el que lo programó, guev no sirve uno estripe al L1 y no hace ni mierda no, 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 la vieja no, 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 no entree no, 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 no tu no, 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 no en vez scooter tu no, ti mal aquí Qué estupido, además estoy en el aire cuando me pego esa vara. No, me rompió la postura. Es un fantasma, ¿cómo lo va a stunear? Ese ataque no lo stuneo ahí. ¿O me equivoco? Traigo malas noticias, ¿se acuerda que la mujer trae luces de blanco, verde, rojo, por el inicio? No pasa de blanco. A la mierda, voy a mandar esta tostadora a un técnico y para la picha. Mucha tecnología para mí, soy más de masazo al tornillo. ¿Contra este sirve la ceniza? Pues porque eres hater, tengo unas ganas de formatear el PC. ¿Por qué? ¿No formateo hace nada? Sí, creo. Creo o no, sí lo stuneo. Y que me pegue el hijo de puta. Sí se puede stunear, solo que se stunea cuando le da la gana. A pesar de que le esté pegando el ataque en la pura cara. Tome ese hijo de puta madre. Tuvo un buen rato para atacarme, así que lo ataco y yo me hace esa vara. Es que ocupo bajarle vida o si no, no le puedo bajar la postura al hijo de puta. Y con ataques normales no puedo. Ay, ese barrido de mierda que hace cuando le da la gana a la hija de puta. Y si le quita la batería, reinicia la BIOS. La pone con las opciones de fábrica, básicamente. Pero, madre, tenga cuidado. Si su placa base originalmente no era compatible con el procesador, ya no prende. Tipo, ya no prende me refiero. Ocuparía otro procesador para prenderla. Bueno, no, si es serie... No, no, es serie de 7000. Olvídese, olvídese. Si puede hacerlo. Ay, el barrido. No había pensado que eso aplica para mí. No, no, pero se me olvidó que eso era serie de 7000. No, no, da igual, puede, puede. ¿Sería que es 7000? Eso aplica si ustedes tienen serie de 3D. 7000, por ejemplo. Y tiene un... Bueno, tenía serie de 3000 y está con 5000 ahorita. Por ejemplo. Ahí sí le aplicaría. 5700. ¿Y por qué ahorita me dijo 7500? Idiota. Detalle bien las varas, madre. Hágame el favor. No, pero sí, le tocaría hacer eso. Entonces, tipo... Mejor no lo haga por si no tiene el otro procesador. Ryzen 7 5700. Es que eso pero si no me salió. Bueno, ¿usted de dónde está con Ryzen... Ryzen 7 5700? El 5700G sí existe. Sí, casi seguro. Madre. Toda la vida para poder cubrirse uno. Madre. Ay, vieja malparía. Tres, cuatro, cinco Madre, Dios Madre, pero por qué no me puedo cubrir ahí, weón No, meh, no quería mandar ese ataque Putos controles de picha, meh Madre, que falso, weón Tres, cuatro, cinco No, yo ahí le di Vamos a ver el otro Dos, tres, cuatro, cinco No, ahí no la stuneo, weón Siempre la stuneo con eso Y ahora ahí no Ahí está, viejo malparido, weón Siempre se stuneaba, weón Y ese no se stuneó, le hijueputa Pero bueno, ahí igual Está hecho Honja corrupta Y técnica de respiración Oh, permite sumergirse y respirar bajo el hoja Indefinidamente Ah, la puta Ah, la mierda Todos los ataques Menos que le salen las letras rojas Se le puede hacer parry En David Parry ¿Usted piensa que yo no sé, o qué? ¿Tiene ese al puerto? Es correcto, weón Ya me cuentan con una persona del puerto Solo por eso A ver, puede ataque ya ¿Ya descansé? Bueno, ahí está No había descansado Creo Sigamos Creo que es el bosque matado más rápido, ¿no? O sea, me apuntaré en hace 10 años ¿Qué es esto? Piedra cobijo Piedra encontrada en un altar en las profundidades de la aldea de los moradores acuáticos A veces aparecen piedras en los cuerpos de los que llevan mucho bebiendo en las aguas del manantial Entra en el santuario nupcial y ofrece la piedra fragante y propicia Uno de los ingredientes del incienso que necesita el descendiente celestial para el abandono de la inmortalidad Las piedras cubijas son como un... Como esta, perdón Son un buen augurio Una ofrenda nupcial de dulce aroma El palanquín espera acogedor Ok ¿Qué me puedo meter aquí? Si no hubiera matado a la serpiente aparecería aquí La madre Ok, ahora comen la vara Porque eso es como el primer lugar donde uno se mete para esconderse de la dicha esa ¿Y aquí queda? ¿No hay nada más? ¿Solo esos tres? No parece que pueda salir por ahí ya Sí, güey, si hay algo más Ok, ok ¿Hay un vendedor aquí? ¿A dónde? Yo creo que se equivocó el lugar No, voy a pasar otra vez por aquí, pero playo, no hay nada Y tampoco me deja engancharme de algún lado o algo así Tipo, como por esa parte No me sale, yo creo que no hay nada Voy a volver donde el chamaco ya, pero espérese Espérese que antes no podía sumergirme, hijo de puta Déjame jugar, pedazo de puta zorra Oh, me sumerjo con R2 Bueno, ya me quedé pegado Ah, la puta, pero todos los peces Y pedazo de puta, espérese que no veo Bueno, ya me los volé Cebo valioso Tocan la campana, suéltale, cebo Ok ¿Cómo me puedo meter detrás de esta vara? No, no Mi tío, que debían punta arenas A ver, y aquí abajo Aquí abajo de fijo tiene que haber algo Esa vara de ahí ya lo había agarrado Sí Mi puta Güeputa, son rápidos los peces No veo cómo salió despichado ese, madre Nada, uy, pero aquí, madre, aquí de fijo está No, es la madre, es literal punta arenas, güey, está esta zona Pero sí, qué mierda Monero, ligero Otro monero Uy, qué putas con este pedo, güey Au Ojos de carpa rojo No hay ni pa' qué, eran, güey Tengo freno ¡Ojo! Cuánta duración, perfecto Puedo subirme más la vía No hay nada más acá, ¿no? Uy Ahora, ¿dónde mierda hay un...? Ah, bueno, vean, estos... Estos baróndolos hay ahí, sí Unos barcos Una granjea Hay otra zona con agua Tipo que tuviera agua así en la que me puedo sumergir en el juego Me suena que sí, ¿no? Ganó la vino tinto La vino tinto, ¿cuál es? Venezuela Por donde saltaba la chamaca Por donde saltaba la chamaca Encontré quién estaban jugando Por donde saltaba la chamaca Se saltaba... Ah, pero eso ya, eso ya lo revisé, güey Tipo en este mismo lugar, eso ya lo revisé O sea, como por ahí, ¿no? Sí, sí, eso ya lo revisé Ya abrí el cofre De ahí saqué la vara de vida, güey Ah, y sí, sí, el cofre que estaba justo debajo de la cascada también Pero eso lo abrí ayer No, ahí, güey, qué puto triste Qué pecado, güey Van a comer Rey hijo de puta Yo me refería a si hay otro lugar en el juego en el que me puedo sumergir Que haya algo de valor, digamos En el templo Sempo había algo de eso, no, esto era como más que todo Sí, no, creo que no Hay muchos Es que no me acuerdo Ah, es suave, es suave Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí de fijo hay un vergazo México vamos a un penal Qué perros, güey Yo pensé que usted ve a mi hengas, güey Casi no, güey Solo cuando es como la CL o horas así Que las veo con mi tata Pero fuera de eso casi Casi no veo partidos ya O que sea una final de aquí o horas así, ¿me entiendes? Es cama de la carpa del tesoro Dulce, esto es bien Me rica esa palabra, México Vamos a ver que es burlista, playa Ve por qué nadie lo quiere Mierdo Seguimos Ni nada Ya el maestro es simplemente con deseos de cagársele, digamos Me queda de fijaos un toque en la granja y el malparido se mete a robarme la XP ¿Quién? ¿Quién se metió? A ver, vamos a hablar con... Ay, madre, me dice tepea donde no era, madre Andreu, madre Andreu solo a eso se mete, güey Qué colerón da, madre Él dijo, puta, nada más pasa metido en la granja, güey Ve a ver si ya puedo mejorar la vara esta, escucho un adiós, probablemente Se despicha, no ve, no ve Nada más a eso se mete Ok, preguntar que le enseñó el Buda ¿Qué le enseñó el Buda? ¿Qué le enseñó a ti? ¿Tienes escuchándome? Dime ¿Llames? 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 Ves, si Jerby no me hubiera dicho que había un Bud de Fuego Estaría pichudo darse cuenta de esto Pero oye, Jerby siendo Jerby, madre ¿Qué me hace falta para mejorar? Ah, 600, ocupo, no, nada más ¿No has completado los requisitos? Ah, sí, ocupo esto Dar bebida Qué rico, entonces en la olla de leche, para variar, güey Bueno, si me marco una no hit, me lo termino, güey, de fijo, sepan Cosa que no va a pasar Gabo, buenos días, ¿cómo está? Y el bote te atrapa, ¿de qué habla, güey? Señor Isshin, Isshin, ¿por qué? Estoy bien, Gabo Todo normal, ¿no? Güey, puta, güey, se va a atragantar Se va a morir, se va a ir por mal camino, que llaman por ahí Shura Bueno, si me crees o no, eso es para que decidan Pero si te hagas bien para que se vea, Shura's shadow Ok A ver Ok, espéreme, ¿qué? Quiero comprarle la mejor a esa, madre Gabo, puta, güey, güey, el famoso Gabo, puta, ahí tengo 500 600 Y ahí estamos 600 ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? No es el cerebro Lo he enconticado en su cerebro Anuragio Lo he creado No pensaría en la cerebro Debe en una cerebro Déjame verla Noจé Lo retiraré Para tu brazo de bronz legally Hoy sí lo traigo en Antares Yo me estaba llenando Ver la esterna Bueno, One Chafar Le llegó al lento, madre Se lo digo yo Qué cómodo, madre En dos minutos Pero eso es otro tema Mejorar Ah, no Ay, qué mierda Ocupo mejorar primero esto, madre Y ya qué Rigorigma, buenos días ¿Cómo está? Dar prótesis, mejorar Este Mejorado con pólvora compuesta Cuesta emplea, además esta pólvora tiene un destello Más largo y al aumentar la proporción de pólvora Negra, el efecto puede prolongarse más tiempo Perfecto Ok, perfecto Acá no venezolaputos mexicanos Ni para jugar bola sirve En el grupo de Facebook de la 1 se están tirando En el grupo de Facebook de la 1 se están tirando A mi área, ¿por qué les están tirando? Gran chispa Perfecto Checo el resortes Ok Y me voy a poner Este me lo voy a quitar porque no tengo Y me voy a poner La ceniza, puede ser Madre, lo que no he entendido para qué sirve del todo es esto Madre Si se revienta esta esfera de color blanco y negro y se reza A quien ensalpique el agua tendrá más posibilidades de tener emblemas Ah, ok Este me da más emblemas espirituales Lo que es que era para obtener más objetos Pero esto es un efecto, ¿no? Que dura por un tiempo Y tengo que ¿Cómo se llama? Y tengo que agarrar Esa es la vara Yo nunca uso esa mierda Es que no termino de entender bien cómo es la vara Almorzar en 10 minutos Pero el brete y la vara Es que se me hizo hábito Ah, playa Yo cuando estaba breteando también Era una mierda, güey Eran como 20 minutos Para hacerse la comida y comer, güey Los hijueputas, güey Es una mierda eso, güey ¿Por qué no me...? Este ídolo no está disponible Hasta que vuelvas a... ¿Qué? ¿Cómo que no está disponible? Ay, pero, pero Había un pasadizo secreto, ¿no? Hola, dale Por algo Ni culpa nuestra es Como... Como que un área administrativa Llenó los cursos intersemestrales Un día antes del oficial Probablemente metiendo a gente acá De forma incorrupta Y les está echando la culpa Pero ni les sabe Nosotros ni acceso a eso tenemos Vamos a ver si se muerde, güey Se llevó por el otro lado ¿Qué? Madre, me toca ir a pata No me puedo hacer de fe a nada del castillo Bueno, entrada a la mandura Solo aquí me puedo hacer de fe ¿Qué mierda pasó en el castillo? Se está quemando, ¿no? Es lo que dijo el viejo No sé, peda Y a ver por dónde, puta Subo Y un compa ya se picó Ya le está tirando mierda Puede, puta, dale Ni terminó de llegar Y ya le anda tirando a Jacob Sí, le están reideando Me doy cuenta, güey Desde que un 98 en biología Fallé una sola Picha del mar Que con X Y me dan 100 Para la próxima, pedazo Y fue puta mediocre Ay, madre, perdón Puta, no, no me dejo fijarlo nunca Allá arriba es ¿Qué le pasa a eso? Es un todo cagado Sí, no Inferiores a 100 No, playa Aquí con esas mierda ¿Qué son esos bichos? Ay, perdón Pero es que usted me da X peso Y lo mato Güey, puta Güey, puta Güey, puta ¿Cómo atacan A los malparidos? El Shinobi Pero yo no soy un Shinobi Y me toca entrar por abajo Qué puta Qué rico Si no me inquieta Malín Ah, la mierda Espere, espere Que se me olvida Que puedo bucear Espere, espere Va a ver Aquí atrás ¿Qué hay? A ver si hay algo Escamas Hablando de cagados Un madre Me hablas De nuevo Con sorpresa Tuvo que irse del cole Qué asco Madre No se llamaba ¿Qué? Ni de casualidad El hijo de puta Es Qué duro Madre Que no le pase Esa vara En el cole Güey Qué chupicha Qué ni pariendo Acá Un duro Un duro Fue lo que le salió Güey ¿Cómo se va a hacer? Buenos días A mí me pasó eso En mi casa Ya Pero madre En su chosa Todo bien Tipo Vale picha No, no, no Yo no quería matar A ese Ay Me rompió La Me rompió La postura Del playo Este Espere Pa Conectar Con esta vara Dio un pedo Todo relajado Y bueno Y bueno El pedo No estaba tan relajado Como usted Básicamente Espere Lo que yo quiero Comprar Es esto Voy a gastarme Todo lo que tengo En esto Me ha pasado Que se traje Suelta la coca Y se tira un pedo Y sale premiado ¿Janco qué? ¿Pieres qué? ¿Qué? ¿Pieres qué rico pedo? De la nada Es el madre Paz Alguien tiene saldo Ocupó de irme Y nos quedamos Diciendo Que qué barde Madre ¿Vemos dónde se pone La mano en el culo Para tapar Sí Sí Madre En serio Ayuda Qué asco Madre Madre Playo Ustedes deberían Quitarle el internet Sepadro Tipo Así de simple Está el asunto ¿Qué es este Vergaso Hijo de putas No me jodas Que me metí Una boss fight Tengo que hacer Todo este recorrido Para llegar A la boss fight A la mierda No ¿Qué estás Plotando Al? Plotando No haría Así Al Luego Cuando la pierda Tengo que Tengo que buscar Esa otra vara Este es el Tata El que estaba En la aldea Quemándose ¿No? Es el Tata De Zekiro El Tata De lobo Sí Justo Justo Para proteger El Tata De lobo Take his esteemed blood. Así, el heredito de dragón también ha seducido a ti. Y no hay nada que discutir. Haz tu descanso. La puta. ¿Por dónde era que uno se ve a apagar este mal? Espéreme un toquecillo, nada más. ¿No era por esta ventana? Ah, no, era por la otra. El chiste es hablar con el tata del... Ah, la madre, pero, 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 güey, güey, güey. Pero... No, güey, no. No, hombre, no me jodas, madre. Que puedo hacer el mismo recorrido, me dice el desgraciado, güey. Y donde voy a buscar la vara me topo con dos hijueputas. Qué enabido armas, malparido, güey, pero es que este no lo había visto. Sí, sí, madre, se pasó por alto un detallazo usted. Vea, ahí abajo me sale la vara, güey. No tengo otra forma de entrar, madre. Espera, antes de hablarle. Así, rapidón. De una forma en la que no me pichacen a poder hacer, digamos. Ahí va. Monedero. Bueno, hay una ventana por aquí, güey, güey. Tiene que entrar como lo hizo la primera vez. Como por donde había entrado la primera vez, güey. No, pero igual entonces, tipo, porque también ocuparía salir y tal. Nada, nada, nada que hacer. Buenas. Muy bien. Buenas. El Espíritu Santo me ha vuelto. Eso es. ¿Qué? El Espíritu Santo, la sangre del dragón, debe ser mío. Padre... Ahora lo ves. Recuerda la primera regla del Código. Como tu padre, te ordeno a perderte tu maestro. Desde este momento, él no es tu maestro. No hay más. Escúchame, Wolf. Obede el Código de Ayer y traicionar al culo de Azobel. Esto es como la otra decisión, que no la puedo hacer. Ese puede ser un final. ¿Cómo puede ser un final? Lo mató a las segundas de un otro parche. Tanto lo nerfearon. O sea, le da la curo. ¿Por qué? Así saque el final bueno. ¿Por qué? ¿El otro final es más dolor de huevos o qué? El almuerzo nos compas y yo mandamos a comprar una comida de una soda que se llama los alfajeros. Comida más deliciosa. Ah, buen ad, sí. Ah, no el alfajero, pero se hace más daño. Ok. Es más corto, pero es una mierda. Se perdería medio juego. Perde 30% de juego. Tanto si uno lo traiciona. O sea, si lo traiciono, que va a BuzzFight directo y se acaba. Si lo traiciono, qué puta. Digamos, qué puta. Tino, entonces ser leal es la vara. Sí, sea leal. Así saque el final bueno. Tino. Vámonos. Total, que puede ser lo peor. Uno o dos días extra que dure pasándome esta mierda. No puede hacer lo que pones. ¿Tienes... Qué? Un shinobi... mostrando lo que de... compasión? Intimposable. Tienes un... miserable display. Llegar. ¿Por qué, chico? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendes la voluntad de tu padre? ¿Has olvidado el código de Shidobi? Un código debe ser determinado por el individuo. Esto es lo que he decidido. Justo como mi maestro hizo. No lo tengo. No lo tengo. Es rápido. Parece que has creado. Con un poco. Le acaba de hacer un parry en una cinemática. Poca broma. Madre, hubiera guardado un save. Hubiera sacado un save para ver el otro final. Ah bueno, me mató de dos hits. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? A veces yo estoy bloqueando, igual me da ataque, no entiendo. Ay. ¿Qué es eso? Ay, ese, madre. No, me adelanté sin querer, madre. Me adelanté sin querer ahí, güey. A la primera, cien subs. Madre, no lo había leído. A la segunda, cien subs. Es más, a la segunda, doscientas subs. Mi tata. Qué bien peor tiene el papá de lobo. Parece don Edgar. Madre, pero Hanco, usted, madre, ya a este punto que está escribiendo, playa. Si hay que retirarlo, madre. Si lo mata, la segunda, me regalan una sub. Me va a morir a propósito para que no lo... Pero lo matan ustedes. ¿Se imagina que me lo paso? Ay, agárrese, por dios. Sekiro, no es momento para que me hagas estas varas. Agárrese. No, mierda. Madre, pero no se agarra. Madre, no se agarra. Cuidón. No se agarra. No se agarra, el hijo de puta, madre. Él es el Sekiro, sí, madre. Él es el Sekiro. Son Blanc muere dos veces, madre. Hay una pelea. Ah, sí, madre. Ahorita que Avisbar me puso, madre. Puede ser el mismo camino que con Genichiro, madre. Me metí y me hicieron mierda. Me agarraron entre los dos bichos. Una picha asiada, güey. A tal, maja de Diosico, güey. No, es que yo era con la guardia baja, no sabía. Madre, tengo que hablar de... Madre, voy a... Voy a sacar otro safe. Espera, salir del juego. Ay, madre, pero lo ocupo pasar a un... A un USB. Jajaja. Creo que ya no puede. Dino, porque ahí tenía que hablar con el madre, ¿no? O es hablar y de una vez cinemática. Qué mierda, yo no tengo un USB que no tenga nada ahí. Es que ya habló. Ya, pero me estaba tirando a hablar otra vez. Madre, picha, ya que ya le di continuar. Lástima que uno no puede copiar la partida, madre. Como otro slot, digamos. ¿Dónde me ponen los hijos de puta, madre? O sea, hay bar por ahí llorando. Eso lo voy a hacer yo cuando llegue a la pelea final, güey. Y que me pega ahí. Me está diciendo patético a mí, el hijo de puta. Si no, si no, ya no puedo. Era antes de hablar con el madre la primera vez que he cagado. No. No. No, 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 no. Ay, mae, pero me rompió la postura, hijo de puta. ¿Qué es eso? ¿Como un veneno o una mierda así? No, no me haga eso, mae, que uso, me estoy ponando pedazo de playa. No, 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 no. ¿Qué es esta que no me dieron? ¿Como me cura eso? ¿O qué putas eran? Si, ya sabía yo que me estaba haciendo la fake, espere que no veo. ¡Ay, hijo de puta! ¡Cálmese! ¡Ish! 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 ¡Wow! ¡Madre! ¡Eso es injusto, no me joda! Los dos nos estudiamos, pero el madre se recupera más rápido. Que se vaya a comer mierda Miyazaki y todo el puto equipo del desarrollo. De esta mierda. Espera que no le diga. ¡Ay, no me joda que tira veneno! Madre, yo no tengo antídoto. Si me pega el veneno, me mata. Si me pega el veneno directamente no me da. ¡Ay! Pero es un toque que creo que escuché que estaba la comida más suave. Ya vengo. ¡Ay! ¡Ay! Fuad. Camarcasteos que no... Tranquilo yo mucho. corrientes, perd Truco, guap. Por cierto, mi caucho. No conocen ellos, mientras podrían conocen ellos. Le agarras de las piezas, críficas pero!! Se va a volver pensar que hacía que nunca m san. Canario de las canarias, ¿qué? Canario de playado, ¿qué? No lo mata, solo le pone el efecto. De veneno, pero... Baja la vida gradualmente, la vara esa de veneno. Cualquier especie de pájaro, no era yigüirru, ¿qué? ¿Qué mierda hablan, güey? No, caco, no lo soy, güey. Ando bien, bellaco, no me importa su opinión. Má, yo mejor voy a comer, ¿qué madre? Si me pongo a leer sus mensajes, güey. Me cagan los botes. Y bueno... Está en el lugar correcto, supongo. Gracias, madre, David y estufa. Madre, ¿qué fue? El tercer intento, segundo este. Le llegué a la segunda fase, ni tan mal. Ni tan mal, creo yo. No sé cuántas tiene. No sé si son nada más las que se han leído. Si tiene una fase extra luego de eso. ¿Cómo pasa con el puto Genichiro de mierda? ¿Seis fases? Ah, bueno, madre, nada más. ¿Tiene cuatro? No, no le creo. Uy, imagínese esa pregunta con la voz de Goofy. No. ¿De Kingston son buenas? Eh, Playa, yo he escuchado reviews, llamémoslo reviews mixtas, sobre Kingston en general, madre. De los discos duros de ellos, madre. Entonces, no sé. Por eso, tipo, es un 50-50, es una lotería esa vara. Yo con ese CD le diría, madre. Bueno, Adatta a mí me ha salido muy bueno. Bueno, si no a esa data, madre. Lo típico. Samsung, para eso sí. ¿Dónde está nacido ese CD? Dicen que son buenos. Playa, ¿qué acaba de preguntar Jacobo? Yo lo que he escuchado es mixto, madre. A una gente le va súper bien, a otra gente le va súper mal. Es, no sé, madre. Un poco lotería. ¿Te gustan los M&Ms amarillos? O sea, los que son como huevillos de codorniz. O sea, va separado. Si va a escribir una estupidez, escríbala bien. Depende de dónde los compren, huevón. Es la misma. Depende de dónde los compren, playo. Pregunta más playa. Pregunta cosas de hombres. Pregunta más playa, Jacobo. Eso no existe, madre. Usted piensa que es una mujer. Ve a otra mujer y le dice, ¿qué? Playa. No, playo. Así no funciona, madre. Jajaja. Jajaja. ¿Cómo que pregunta más playa, hijo de puta? Jajaja. Sijo de no, madre. Así no funciona, madre. Jajaja. Jajaja. Sí, aplayada sería la forma correcta. De decir, ¿qué pregunta más aplayada? ¿Cómo te gustan las viejas, madre? ¿Y por qué chichonas? Dime Son dos muy buenos motivos, creo yo ¿Para qué no voy a mentir? ¿Pero le gustan o no, playo? Todos los M&M saben igual, hijo de puta Literalmente tienen el mismo estúpido sabor Es solo un colorante, Hanko La misma mierda, ¿saben? Igual, güey Empezamos con una secta de oración a las tetas, playo ¿No lo era ya? No todas, madre Qué increíble como Okanji, madre Okanji es literalmente la personificación De este huejuta, madre ¿Ven el himo de este? El que tiene el nombre de Jimmy Es literal la personificación de ese hijo de puta Es impresionante En el momento que Okanji está llegando el directo de una vez De una vez pega esta vara De una vez suena De una vez, güey Que venden en estado, playo Pero me refiero a los colores, madre Para empezar a pedir diezmo y todo Ah, bueno, dice él El diezmo es, madre Son diez dólares mensuales de cada uno Ahora en Twitter un video de un madre que le dice Neymar que le picha Volve a ver a Neymar todo ingenuo Saludos los chicos Qué pecado Bueno, no saben Mantenme la mano No me piden diezmo y también hay chichis Mentira No como las que ustedes van a encontrar por acá Ustedes saben el meme este Menos 13 que dice Buenas tetas pero mucho pezón Eso es lo que ustedes van a encontrar De ahí, de ahí viene el origen de ese meme, madre De ese otro lugar No, güey, no lo ha visto No juega que lo tenía a mano, güey No juega que lo tenía a mano, güey No juega que lo tenía a mano, güey Sé que era lo del meme de menos 13 Puta sal, güey Los de empaca amarillo, play Yo no sé, güey Yo todos los putos de semana Hemos los dos iguales Pero me da miedo No, ni yo sabe que sean No hay uno de Samsung O lo típico, algo así De una marca Que uno sabe que sí Es que no me acuerdo de ninguna otra marca De Adata Por The Dragon Ball A ver Pues entonces Tengo que ver el de David también Vamos a ver La migra fuera del estadio México Eso es Venezuela Nunca más real, no es No, no es Hay una pantalla ahí también Creo que nunca entenderé la afición por Dragon Ball, la verdad Es Seifer más también, gracias por el retiro Creo que nunca lo voy a entender, madre, no sé Güeputa Ya como por no me lo toque, playo, y no sé, es que madre, yo nunca lo vi, usando chamaco ni nada Pues di que se lo va a hacer, madre Si no te seco de pequeño, sí, exacto, madre, sé que había chamaco Playo, no sé, casi nunca había telos, se sabe, guerra de sexo es playo Sí, uno versus uno, madre No, no sé, madre, no tengo muchos recuerdos, madre Me acuerdo de una serie que era como medieval, tipo caricaturas, obvio Pero que era como medieval, madre No me acuerdo como se llamaba, madre Pero no Probablemente sí, te vive el bálvaro, lo más seguro Chulco, puta, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué querés? Igüeputa Gracias, puta Madre, hay que encontrar la forma de censurar el gabo, puta, para poder ponerlo de emote, madre Para que no me lo quiten, madre Para que no me lo quiten, madre Que si, que si me quitan a esa hora, me quitan la aprobación automática De emote Si va subiendo el honor, pero acuérdese que usted iba en... Estaba viendo los ojos, acuérdese Me lo compro, ¿al chile? Madre, mañana de FIFA Está en descuento el FIFA, andré ¡Al chile, al chile! ¡Ojo! ¡Ya dijo! ¡Está de testigo! ¡David! ¡Jacobo! ¡Adrián! ¡Todos de testigos, ah! ¡Todos están de testigos! ¡Ojo lo que dijo ese hijo de puta! No, no, véalo, véalo, ya se cagó Sí, sí, no, no, ya está tirando, ya está tirando de condiciones y todo ¿Vamos a jugar Mon? No, ya esa oferta se perdió Y le robo el roleplay ¡Ja, ja, ja! Ya vengo, más, es un toque ¡Ya! Ya eso es lo que digo! El 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 Gracias. 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 Vale... Me acordaron a los municipales si no lo volví a ver. ¿Ah, a quién? Ah sí se llamaba mi tío y no había visto. ¿Cuánto final ti en el DLC, guayón? Que putas. Ah no, Andreu Zepaluzzi se mete a 5M y le baja el honor, le baja todo el honor. Ah, del juego principal. Versus uno, Infinite Warfare no me cago, playo. Estoy haciéndome uno versus uno contra el Tata este madre, me está pichasiendo, hijo de puta. ¿Quién tiene el peor honor aquí? Madre, yo creo que Okanji últimamente anda, madre, literal, solo spameándolo de antagonizar. Así que me parece que es un candidato para eso. Ay, siempre me pegaron. Yerbón, no sé yo si yerbón juega. Toca morir, playo. O sea, ya tuvo su oportunidad y no lo aprovechó. Viper pierde honor con cada mamá que hace para en el server, sí güey. Ostras. Puta, el otro siempre me lo esquía. May, güevón, la postura no se me recupera güey. ¿Qué efecto es el que me sale allá abajo, madre? May, ¿yo cuándo me curo? ¡Lachismo! Madre, tengo que concentrarme, madre. A ver, venga. ¡Cártelo, la postura no se me recuera! ¡Cártelo, la postura no se me ase! ¡Sí, sí! ¡Venga, la postura no se me ase! ¡Alto, la postura no se me ase! ¡Venga! 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 Dos, tres, super. No, no, no. ¡Auch! Puto... ¡Nada, madre! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Siempre se queda stuneado ahí Y esta vez no le pegó, güey ¡Ah! Ese efecto es que no puedo curarme Ok, 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 ok No sabía qué era ¿Poner el menos J o el más J? O sea, yo estoy compitiendo por ser el más J ¿Cómo está la barra? ¿Cómo está la barra para dejarme perder? Sí, a la puta Eso cambia, cambia todo el juego, güey ¡Mae! Qué pereza con el poco hijoputa Seguí por ahí Lo hice mal ahí ¡Mae! ¡Cómo me caga! ¡Mae! 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 Me parece que me recupere un toque de la postura, viejo viejo de puta. No. No. Puta, son todos los que voy a saber que alguien es esa. Ay, mae, viejo de puta con la postura. Mae, pensé que no me iba a hacer otro ataque. Ah, me rompió la postura otra vez. Eh, ¿qué es esa mierda? Ese ataque es nuevo, viejo de puta. Esa no la he usado, el viejo de puta este. No, no, espéreme, espéreme, viejo de puta. Bueno, me curé, aunque sea algo. Ay, lo ataque donde no tenía que atacar. Después de este solo les va a jugar otro. Es que no hay ninguno parecido a Sekiro. Esa es la cagada, mae. Que no se los ataques cargados. Hasta ahorita no sabe que hayan ataques cargados. ¿Cómo le puedo explicar? Ah, la puta, hay ataques cargados. Ah, la mierda. Jajajaja. Jajajaja. Ah, ok. Bueno, eso tiene sentido. No sabía, coño. Cuántos, mae, qué queda. Este boss y otros tres. No sabe que hayan ataques cargados. No, no, no. Me pude quedar un cuarto de juego. Como, ni puta ya tenía de eso. Jajajaja. 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 Uy, perdón. Ay, mae, le di sin querer ahí, mae. ¿Por qué el hijo de puta no reacciona, mae? Así que me da cólera esa mierda. A veces reacciona al instante. Y otras veces el hijo de puta se queda en el piso como tres horas. ¡Dios santo! La postura de mierda. ¡No, ahí no llegué! Jajaja. Ahora trae la postura Me cago en sus ataques En sus ataques cargados Una y mil y cubotas veces La puta que lo parió Me cago en sus ataques cargados Y que supuestamente están muy rotos Y no sé qué mierda Puta La yo este Es que casi que como Dos vergazos Es lo que puedo contar Al parido No Ya está No sé Dos putazos Ahí está El Ice of P tiene parries Y es muy bueno Pero al nivel de este O cuál diría usted que se parece más Ay Qué falso Que me pegaras ahora Es que eso es lo que yo digo Madre Los dos nos aturdimos Y de verdad Él es el hijo de puta Que se recupera más rápido Madre Yo ahí me estoy cubriendo Ah no no Me puedo curar Si es cierto Te le llamo Por un segundo Pero no puedo decir Que porque se me cagan Qué es Qué referencia Ahí lo tiene Diga A ver A ver Galpe Goofy Revergencia Jajaja Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajaja 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 No, ma, es que, huevón, no aguanta nada mi personaje de postura, no veo, ma. No, ma, es ahí no me dio, ma. Es que, ma, en ese siempre dos vergazos me rompe la postura, ma. No, ma, más otra vez, ma, huevón, desde larguísimo llega la mierda esa. Va, uff. Que falso. Que asco, ma. Ya me va a dejar curarme. No, no, que, ma, no quería hacer ese ataque, ma, me cago en la puta con los controles que no, no le digo. Amas. Madre, yo le di. Yo le di, huevón. La puta madre, madre. Ay, que he pegado en la puerta. No. Uy, puta, es que no me da tiempo de agarrarme. A ver. A ver cuánto rato voy a agarrar en este hijo de puta, madre. Madre, pero huevón, estoy largo ahí, madre. Madre, que tanto quiero que me aleje el puto juego este. Puta. Madre, no me, no me, no me, no me podía levantar. Casi reviento el hijo de puta círculo, no me podía levantar. Víctor, 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 no sé cómo se pronuncia, madre, gracias por el follow. I. 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 ¡Suscríbete! ¡Yo no lo quería hacer otra vez, weón! ¿Dónde está? ¡No! ¡Mae! ¡Es que, weón! ¡Mae! ¿Por qué, puta, se me tira humo y me quita el enfoque de esta mierda? En las dos partes de la BuzzFight igual ¡Ay, el veneno! ¡Tá! ¡No! ¡No, mae! ¡No, mae! ¡No! No, no, yo ahí le di, yo ahí le di, ahí me robaron. No, se muerto ya. No, 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 no le di, no se muerto cuando yo le di, weón. Hijo de puta. Weón, el veneno dura pero... No, 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 no. No, 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 ahí me robaron. Weón, 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 weón. ¿Cómo? ¿Cómo me pegó? ¿Cómo me pegó? No, espera, para ver si ya puedo abrir un paquete. Ya, sí, ahí me robaron, weón, no me jodas. Ahí yo lo esquive, weón. Pero no, yo quería irme por el otro lado. No, bueno, ya qué. Vale, David, cuál es la verdadera pregunta. No, pero madre que arraste a Jay, hijo de puta. Yish, que me pega esa vara. Qué cosa. ¿Por qué? ¿Twitter se va a morir en algún punto? No creo. ¿Por qué no puedes entender a tu padre? No sé, la verdad. Probablemente van a quebrarme, este tipo es lo más seguro Hijo de puta, pensé que sí me daba tiempo De nuevo pensé que sí me daba tiempo, madre, estoy cagando lo estúpido en este intento Jamás, jamás Jamás Puta, pero cuánto, cuánto va a ser de combo, huevón Madre, todo el set de ataques me lo hizo seguido el hijo de puta Qué juego sale próximamente, yo creo que ahorita como hasta septiembre empiezan a salir, creo No me acuerdo que sale en septiembre, pero a partir de ahí es donde empiezan a salir juegos, creo Si no recuerdo mal Es que no entiendo por qué me dio ahí Tipo, no le hago el parry para que me dé tiempo a pegarle más, pero puta No entiendo ahí cómo me pega No debería A partir del Siren Hill que sale como en octubre empiezan a salir juegos, casi No entiendo ahí No entiendo ahí No, madre, todo el set de ataques me lo hace seguido, huevón No tengo para curarme o para regenerar la mierda esta de postura Más que si salta también me pega el hijo de puta, madre La puta madre, madre Uff, el Stalker 2 sale en septiembre, sí, justo, madre Madre, qué cagabón el intento No el que acabo de hacer, sino el anterior a ese, madre Cuando me... Cuando el madre me metió una patada y me dejó tirado en el veneno, huevón Y para colmo con la hora de que no me podía curar O sea, de que esta es una pelea en la que uno se puede curar tanto, digamos No me hagas Disculpen ¿A qué? ¿Por qué, amor? Puta. Tengo que intentar acercarme a más. Pario. Pario. No, no, no. Yo no quería hacer eso. No. No. No más. No más. Cómo me pasa esta mierda en este juego? No. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¿Por qué no puedo cubrir ahí? ¡Qué estupido! La animación esa de deslizarse que dura tres años Bueno, hay que levantarse cuando uno le rompe la postura Ay, no se agarra, uff Se viene una noche larga, si no sepa Sepa que se viene un rato largo este tipo de puta Va a ser como la primera vez que llegue contra Genichiro Que me hizo cogido el hijo de puta A no ser Que compre manos Ahorita para recuperarse rápido la postura el maestro Si Intentar pegarle atrás del maestro Pero creo que ahí no hay chance de pegarle al hijo de puta No se la verdad Si Ten Me No, leí muy tarde para pegarle. Ay, que hijo de puta, vamos a esquivar la cantidad de vida que me va a bajar, pare, pare, puta. No, oof. No, jamás, güey, a esa hora no me tuvo que haber pegado ahí. Qué falso, madre dios santo, me cago en la puta, madre. Me rompió la posura, ¿no? Uy. Vale, no me deja moverme. Puta, me pega la baraja esa, madre. ¡Suscríbete! No, ahí no me puedo pegar Madre, ¿quieres dejar de tirar esa mierda de veneno? Ay, no me joda. Bueno, se curó la mierda de esta guante ya que... ¡Suscríbete! 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 Madre mera, pela. Cúrese, ma. Ya estoy curado yo también ¡Suscríbete! 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 Pero mal, yo lo veo, hijo de puta, sé que los reacciones. Cuanto marido está hecho, tómero. Vámonos. A la primera, playo. Más bien yo creo que no duré ni una hora, ¿no? Gran shinobi búho. Perfecto. Me vendió pura narica, ¿qué? Ni una hora duré, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por la que llama? No. 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 Al fin, puta, al fin qué, güey. Más bien casi no duré nada, ¿no es este? Pero estoy seguro de tres días hábiles aquí. Corte de la trenza y póngasela de cinturón. Recuerdo del gran shinobi. De gran shinobi. No, vale. Diciendo que cuenta la vara de fimosis. ¿Qué? Alguien le contó la vara de fimosis. ¿A qué llamar? ¿A qué llamar? ¿A qué llamar? Aromática. De manera aromática seca del siempre flor. La arrancó el padre del lobo. El siempre flor es un cerezo. Así que desborda nostalgia. Puede que Takeru la observase cuando estaba florida y que le recordase a su hogar. Ingrediente del incienso que necesita el descendiente celestial para el abandono de la inmortalidad. Y apoyándolo. Hijo de puta. Yo no. Yo lo voy a quemar. Usted sépalo. Lo voy a quemar con esas varas, man. Era una pequeña broma Staker nada más. Hijo de puta. BuzzFade, man. Estaba pichuada. No me cuadro la vara del veneno, pero estaba muy pichuada esta BuzzFade. Las varas como son. Voy a ver el poder de ataque de una vez, man. Perfecto. No tengo nada más, no. Y estos dos aquí tan tranquilos, man. Pero qué par de hijos de puta. No se les ocurrió subir a ayudarme. Par de malparidos, man. Qué par de... Cari verga, man. Eso para que me escuchen menos. No way. Si no, ya veo que no. Ataque con arpeo. Lánzate al enemigo y pulsa... Y usa el impulso para ejecutar un ataque giratorio con la espada. El riego no está en el aire. Es Navarra, no, supongo. En pajillas de papel. Voy a matar tortugas. Pero mi puta. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Mi puta más necia. Y Vilnes contando la gran revelación, madre. Qué risa, madre. El madre lo cuenta como si nadie se hubiera dado cuenta. Del origen de la madre. Colmillo y espada después de usar determinadas herramientas de prótesis. No, yo creo que me voy a comprar este. ¿Este qué es? Ataque giratorio con salto con el que puedes acercarte o alejarte de los enemigos. Es que ustedes dicen como no de forma irónica. Ay, qué pichu. Pero sí, madre lo cuenta como si fuera aquí algo que nadie se había dado cuenta. Madre, ¿tiene una semilla de calabaza o no? No. Vea, sí, huevón. Tenía una. A ver, ¿hace cuánto tiene una semilla de calabaza? Ok, están acá en Genichiro. Sende, tomo ahí. Ya sé cuál es el primer Genichiro. La segunda fase. Supongo. Mira, yo no había abierto esta vara. Si yo hubiera abierto esta vara antes, me salía abierto. Madre, uno de... Uy, aquí me sale otro, ¿no? Ah, no, es el mismo. ¿Por qué me sale? Como si no lo hubiera descubierto. O nada más es por estar cerca. Los bichos que están acá ya se quitaron. Ah, no, ahí siguen. Ya, hacemos una prueba aquí. Ay, madre, está saliendo por este lado. Qué puto. No, es que, madre, si me vienen a atacar los dos, coño. Madre, no puedo. Cómo puedo hacer para matar a uno rápido, güey. Es que no, güey. No, 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 es imposible. Qué putas. Y guardan las patas y todo al mismo tiempo, los hijos de puta, güey. Par de playas, güey. Solo hace falta una cama, los hijos de puta, güey. Entrando por el otro lado. Ok. Por abajo él, ¿no? Es envidioso. Madre, déjame en paz. Pero, mae. Uy, mae. Ay, perdón, me volé al otro. Ay, perdón. Ay, perdón, me volé al otro. Ay. Que atacan demasiado los cibibutas, me pasan rompiendo la postura. Ay, ay, ay Ah, pera, pera, pera Vamos a No se abre este lado ¿Por dónde entro? ¿Cómo que no era por aquí? Pues en allá el año pasado era tan feliz Que iba a ser más dramático este más allá No, es que ya No me lo enfoca No, mata el perro, mata el perro, mata el perro Que mata el perro y que puta Ay, espere, espere Uy, mae Mae, ¿sabes qué? Ni quería pelear Ay, no me acuerdo por dónde es que me está diciendo avivar que Que la primera vez que entré o no sé qué No me acuerdo por qué lado era Ay, mae No hubiera nada esto, ni algo, güey No, mae, ya está Mae, me costó más este, mae, que el hijo de puta vos Mae, ni picha, la verdad Le voy a dejar la mierda al chamaco No sé por dónde entrar, güey ¿Por qué lado es, güey? No Vea, allá abajo de fijo hay mierda Yo creo que allá abajo no había revisado Porque esta es la ventana que acabo de abrir Ah, aquí hay unas escaleras, ¿no? No, pero hay algo Ah, no sé por dónde se entraba Vea, y esto ya debería estar abierto, ¿no? Se supone Sí Y ahora sí puedo pasar por acá Pero el pasadizo este ¿Será que tengo ya otra mejora de la cosa esta? A ver Hola, Jeroboam, buenos días Mejorar, a ver Tengo para mejorarla Es que me pide esto Ah, pero no tengo lo que sea que me pide ahí Fulminato de mercurio y bulto de grasa No me alcanza No, pero si igual me salen muy caros esos mejores Ok Ok Madre, pero por dónde Jerby, ¿por dónde es que uno llega por aquí la primera vez? Como a la parte de abajo Donde hay como una voz fight y tal Es que yo me acuerdo que había una ventana Pero, madre, no la encuentro Tipo, era esta la ventana Pero, ¿cómo hace uno para llegar al otro lado de la ventana? Tipo, para subir Es que no encuentro la entrada ¿Sabes? Ubica la voz fight que hay aquí adentro Con el pelón ¿Cómo llega uno ahí desde adentro? Porque normalmente uno no llega desde esta ventana Y es que ya me volea el voz de arriba Pero hay un voz aquí Que son dos Por ahí solo entra Jerby, pero es que si entro por aquí son dos Huevón, vea Si entro por aquí me verguean, madre Hay uno en esa esquina campeando Y luego está el boss ahí Me hacen mierda A no ser Un momento Están listos para el despliegue De IQ ¿Dónde mierda están los fragmentos de cerámica? Espera, y luego ya entras al resto Ahorita no puedes ¿Cómo que no puedo? ¿No puedo entrar por otro lado? ¿No puedo entrar por otro lado? No, no veo Es que es imposible esta pelea Es un no parar de ataques Intenté irle por detrás armurado Jerby, usted no está viendo que hay otro que lo está campeando Y que está viendo justo en esa dirección Es que huevón ¿No está viendo esta pelea? Morí, tema Es que no se muere Ahí otra ventana parecía la que acaba de entrar Pero más abajo Es que no la encuentro Me sonará ya después Pero es que ya maté al boss y todo Tipo, debería poder entrar, ¿no? Es que aquí me están pichaceando, mae Haciéndolo así Me están pero haciendo mierda Una ventana parecida Tipo, sería en este nivel Uno sumería, ¿no? O está más, más abajo Hay un ídolo Un símbolo No me acuerdo el nombre de esa mierda Aún más abajo Si yo soy Liquid, ¿quién es el Solid? Está ahí ¿De qué está hablando? Ah, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No lo había encontrado Ve, ahora sí ¿Qué diferencia, mae? Fue puta, metete en esta vara Y fue puta Jerby, mae ¿Yo qué tenía puesto aquí? Esos, mae Me tiran veneno, mae Pero no tengo antidoto, mae Medicina atópica Tiene una débil anomalía de veneno Al consumirse No me sirve No me voy a poner No me acuerdo qué tenía puesto A poner esto, por si acaso Sí, gracias Traumas De esa parte No son nadie farmeado Al pasarse el juego Es que ese bot Me lo quiero hacer, mae Qué triste ser el clon joven De estufa Cinco horas Se quedan de puro farmeo Pero el platín Hace Ah Es ella Pero escuchaba Y no lo veía Se me no escuchó nada Está bajo el bicho ese ¿Qué pasa? Madre, no me lo fijas. Pero di playazo. Puta, baja más que el boss este madre. Vieja, malparido. Usted también por zapa. Ya, que ocupa de subirme la vida. Ok, perfecto. Hay uno justo antes de la pelea, madre. Por suerte. Espere. Para que me salgan todas las curas. Por si acaso, aunque con estos bichos no es como que haya mucha chance de curarse, pero... No sé yo. Ah, pero el otro se da cuenta cuando... Bueno, da igual, uno para uno. Au. Pero hijo de puta, el tracking, guevon. Ay. El más solo tiene un brazo. No. 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 Ay. Ay. Ah, que pereza, madre. ¿Quieres dejar de tirar veneno, pedazo de playa? Puta madre, empecé a hacer ese otro ataque sin querer. No, mate. Vamos a usar la espada que envenena. Hay una espada que envenena. Hay una espada que envenena. Es un pechazo. Hay una espada que envenena. ¡Vamos! 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 ¡Ay, mire! Espere que aquí no veo. Sabe, sabe. Madre, estaba cubriendo. No sé si vieron. Yo no solté el L1. Yo no solté la mierda. Pero ok. El sombrero este. ¿Qué mierda está hablando? No, vea. A este no le puedo llegar. Bueno, no sé. Capaz es que llegue muy rápido. Máteme. Prefiero el 1 para 1, man. Que esta playa, que pongan a 2 en el mismo lugar. No hay una forma de que al chile pueda matar al maestro sin que aquel día ya me descubra. Es que no se me da cuenta. Es que no se me da cuenta. No se me da cuenta de puta. Ay, que pereza. Dios santo, ese ataque. El tracking que hacen en ese ataque lo detesto, pero a un nivel que no tiene sentido. Es que no se me da cuenta de la forma de huir. Anillo. Es que no se me da cuenta de las armas. La martha. Tienes que llorar. Hei. El tomo. Se me da cuenta de la forma de huir. V dependence. El tomo. ay dios pero cuantos ataques mas vas a hacer de veneno hijo de puta me mando a volar la mierda, la mierda esta no, yo ahi le di, no me joda no mae, no, 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 hay veces que uno le da y la mierda esta como que no, ay mae, me cambio la cura como entonces esta mierda no, 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 no quería cambiar la cura mae, que hijo de puta ah eh, ok oh oh por acá solo uno le di oh yo lo queria hacer en mi chiri ahi no 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 ahi estamos perfecto vamonos pegalo otra vez pues si acaso ok ok y por aquí estas el banco, que que paso banco ok voy a descansar aquí otra vez y ahora si voy a hablar con el chamaco a ver que a ver ahora que pasa no 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 ok mi perro mi perro he pagado los ingredientes para el aroma oh entonces esta es la cinta para el palo de la menta que una forma peculiar es si se ha sido creado en algún tipo de cerno entonces era como el señor Tecaru escribió si también había una inscripción una ofrenda siente de brindal escribida en la altar brindal Hmm, ¿qué tipo de lugar era esto? Estaba en una caja, detrás de una puerta creada de roca sólida. Hmm, en ese caso, ¿dónde está la procesión de maravilla? No hay manera de saber, supongo. ¿Sweetly Scented? Hmm? Lord Kurok, ese lugar podría ser la puerta para el reino divino. Hmm, lo veo. ¿Sweetly Scented? ¿Sweetly Scented? ¿Al papá del maestro? ¿Qué madre? ¿No le puse la atención? ¿Qué me dijo? Wolf, ¿habías hablado con la Lady Emma? Ah, ok, ok. ¿Cómo que es? Ah. ¿Al bui? ¿Qué tal? ¿De normal? ¿Cómo que dure? Como 40 minutos, creo. Vamos. Paguile, ¿qué es la mierda, Axel? Si, no, no, no estaba tan hecho mierda. Me gustó más Genichiro al inicio. Está bien, me gustó el voz, la verdad. No me cuadraba que tirara veneno. ¿Al menos un buen día, man? Pero ese fue el que llegó diciendo espabile, hijo de puta. A mí no venga con esas pichas, man. ¿Soro porque perdió contra Venezuela, hijo de puta? ¿No jodas? Bueno, la verdad, no sé contra quién estaba jugando Venezuela. Soro sé que ganaron. ¿Era contra México? Sí, qué malo, pichas. Todavía sí perdieron. Es tan... extraordinariamente nostálgico. Lo veo. Bueno, ¿sabes de algo diferente? El aroma y... Fountainhead Palace. Esas palabras han sido quemadas en mi mente. Fountainhead Palace. Es como lo que escribió el Señor Takeiro. Ese lugar debe llevarse a la Divina Realme. Pero ¿cómo puede que el Palacio de Fountainhead se alcanzara? Una ofrenda hermosa 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 hermosa. Eso fue escrito en el altar donde la hermosa hermosa hermosa. Sí. Ahora leешь el aroma del Palacio de Fountainhead. Creo que el camino que leo a la Palacio de Fountainhead se abrirá antes de ti si vayas a la hermosa. La muerte de la cruz. Tendrán pronto será cerrada. Estoy contando a ti, Wolf. Tengo que volver donde encontré la piedra, entonces, entiendo. Me dio el partido, eso fue bichudo, sí jugaron bien. Al menos los peruanos saben que son una mierda, a veces no venga increíble eso que ni... Y así les ganaron playa. Entonces, ¿cómo está la vara? Tengo que en Monterrey, ¿qué importa lo demás, Maddie? Algo es algo, ¿no? Tienen que tomar esos ganas, total, no es como que vayan a tener otros. Aquí era donde no había nada, hace un rato. ¿Quiénes empataron ahora? Sí, Playo, madre, solo nosotros. México fue superior en todo el partido, pero se cagaron. Playo, ¿qué importa ser superior? ¿Qué importa la posesión? ¿Qué importa todo eso, madre? Nada, nada, nada importa, weón, si pierden el partido. Los padres de CONCACAF, Playo. Madre, no hay nadie, nadie mejor que nosotros en CONCACAF. Ya aparece Andreu, sí, weón. Así va, Axel. Qué absurdo, cuando en un toque del partido ponen la posesión, era como 85% Brasil, 15% Costa Rica. Se imagina, ya sí termina, majao, salen los créditos. Vivo como 14 partidas de Rocket perdidas, playa, yo compré manos, madre. Vea a ustedes, weón. Parecen, saben los bichos estos que le dicen mulas del diablo, que son como unos bichos que parecen un palo, parece esa vara, weón, no, eh. No solo es tener la posesión, es generar ocasiones en transiciones rápidas y generar espacios con los extremos. Claro, claro, Andreu, obviamente. Sí, la vara está en ganar a Paraguay y ojalá Brasil empate otro partido, maja. O pierda, si pierde mejor, maja. O sea, que es el site de Guardiola y perdieron contra el Madrid. Mi papá de Jacob luego despertó a ver a un bar un domingo las cuatro de la liga, luego de llevar tres días bebiendo yendo a casa pegar a Jacob y a sus hermanos B-Like. Man, como que demasiado específico, weón. Ovio jugar contra dos, play, weón. Contra 23, porque fue puta Barça más malo, weón. Van contra ellos mismos los hijueputas. ¡Ojo, ojo! Trofeo de oro, has viajado a toda la zona del juego. Te akan bajar una verga de Sekiro. ¿Qué? Nunca había atajado un penal y ahora viene... ...la serie mexicana y se lo tapa. Playa, son unas perras en México. Qué más... Que otro secreto hay según ustedes? Son malos y ya está Axiel, madre. Unas perras son, madre. Jue puta, me voy a encarar al vacío. Playa, aquí hay un equipo que hace como un año estaba en segunda, tenía dominado a Vinicius, madre. Aquí Playa está, madre, es otro nivel el fútbol de acá. Para que sea, madre. No se acuerda que lo tan de penales contra Heredia. ¿Y? ¿Y? Ah, la mierda, como que tres vidas esta monja, hijueputa. Disculpe. Uno, dos, ok. Au. El mi tirí, madre. Ok, me hizo mierda, ¿no, primero? Nooo, madre, tenía que saltarle, se me olvida, ese era barrido, demasiado, no, la fantasma yo la maté que como en 15 minutos, 20, una hora así Tipo, no me costó tanto la fantasma, pero di malparía, que se cree jaja, que picha por intentar stunearla, bueno, así que da igual Río, no hace la otra, no Ay, mae A veces yo siento que le doy, mae, no entiendo Aquí me suelen de títulos robados y el mundial de picha ¿Y la liga de qué habla? De nada, porque no tiene, así que silencio, mae Tienes tierra o ceniza para que le empieces los barrenos, se miro a la cabeza Para que los... ¿De qué me está hablando? Tierra o ceniza Igual yo no utilizo esas playadas, Jerby ¿Qué playo es lo que es usted, weón? Pa' dile Ah, perdón, no, no, es que, bla, yo no sé, no le he puesto cuidado a esa vara en todo el juego No, mae, yo le di pa' hacer el puta mi Kiri, mae No veo que, mae, hasta hace nada, yo no sabía que había ataques cargados, weón Pregúntela a Disbar El hijo de puta me lo dijo para la pelea contra el Tata del Moa este Y yo no sabía que existían, weón Ay, puta, mira Ay, yo ahí le di, weón Y es, hija de puta, mae Perdía mucho tiempo, claro, yo creo que al tercer New Game Plus usted debería poder pasárselas con relativa facilidad Pero bueno Uy, mae, yo no quería hacer una tercera, una tercera vez Puta, por estar, mae, por estar viendo el puto chat, weón Oh Out Shhh Ay, mae, barrio de salto Ay, mae, barrio de salto Que hija de puta Yo le di al L1 Solo ganarle y ya, bueno va Mara mía, mae, playa No sabía que, nada más sabía que ganarle y ya Puta, mae, se me olvida el salto Puta, mae, se me olvida el salto Puta, mae, se me olvida el salto Mató a Vinicius, plagi. Una perra, Vinicius. Un muerto es. Ay, el segundo ataque en el barrido se me olvidó. Ay, que el barrido, mae, que puta. Dos, tres. Ay, mae. Malparía, que no se stunea. No, se me olvidó saltar. Ok, supongo. Un documental en Netflix por racismo. Y que se muerta, a ver qué. Huevos, fue puta ese. Venía a matar a los mejores laterales de Europa. Play, yo se piensa que los laterales de Europa se comparan con las caídas acá, weón. Mae, pero no estaba lo suficientemente cerca como para que la mae me tira así. No, no, máteme, máteme. Para meterle esos buenos pichazos al inicio. Que estoy calculando mal la vara, mae. Al hijo de puta el mero brinco que pega. Dos, tres, cuatro. No sé yo, pero bueno. Pensé que se le había cancelado el ataque, mae. Eso está una animación, weón. Madre, pero le estoy dando al puto L1. Se me olvidó el mi kill. Madre, es que ¿por qué hace como una animación si no se le va a acabar? Eh, si no se va a cancelar el ataque. Le hice el parry ahí, no sé si vieron. Hasta sonó el parry. Hasta sonó el puto parry. Pero ok. Se va a meter cuando gane el balón. Se lo gana, creo. Usted está seguro, weón. Ay, hacia otro, mae. Mae. Yo le iba a saltar, weón. Yo le, mae. Putas animaciones, weón. Putas animaciones le estoy dando. No, 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 no. Es que a veces no entiendo. En lo que está haciendo la puta animación me mata. Tipo mi personaje, me refiero. Falso. No, no, yo no quería hacerlo otra vez. Bueno, estaba apuntando con el parry, pero ok. Antes de ir. No, 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 no. ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste otro ataque? Ok, va uno Ay, hija de p*** ¿Qué? No me toque Disculpe ¿Qué alcance tienen? No me toque No, no tenía por qué darme ese ataque Ay, qué pereza de ataque este, madre Madre, no se agarró No se agarró Uy, madre No me sirvió la táctica de tamalín de spamear la barra, madre No sé No sé, no sé yo, pero ahí yo le estaba dando al p*** L1 El FIFA 24 ponen a Mbappé en el Madrid o hasta el 25 Ni idea, güey, la verdad Y quedó chistoso que si lo pase te lo mando ¿Sí? No, al segundo ya se le quita el stuneo Porque claramente a mí puede dejar stuneado por todo el ciclo de ataques y yo ya solo por uno Yo le estoy dando, madre Puto juego que lee los inputs que le da la gana, madre Me cago en la p*** madre Me cago en la p*** Ya bien, me va a costar esta madre más que el f*** 2 final Qué asco Pero ¿por qué tiene las grajillas? No No No, no, no No, no, no Hay veces que no he soltado el L1 y no, madre Y me da la hijo de p*** Ahí por ejemplo tenía el L1 presionado Es que no entiendo, güey Hay veces que tengo la m*** presionada y aún así me bajo toda la vida a pesar de que no rompa la postura Pero ok, supongo Claro que sí No, 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 no No creo que yo le quisiera No, 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 no No, 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 no Es que el Nikiri sirve cuando le da la puta gana Aunque uno le dé el hijo de puta Se va para el lado que quiere Es que no se stunea ¿Usa cenizas? No Después quizá Y bueno me estoy dándole para saltar ¿Por qué puta no salta? Así que está agarrando impulso El hijo de puta es cuando me matan No, pero mames Es que ¿Por qué hacen otro ataque? ¿Por qué? Ok Literalmente esta sonó el parry Pero bueno Madre salte, salte Por Dios Ya suena normal Quinto 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 ¿Qué hago? ¿Qué clima me pueden dar? No, en este no No, en este no No, en este no Ay, qué pereza con ese ataque, man ¿Aquí me puede pegar? Sí, no, pero yo entiendo que en todo lado Ay, qué pereza Es un cuanto dura Ahí está No, jamás No, jamás Me estaba cubriendo, weón Ay, qué pereza con ese ataque Ah, no, todavía no No, jamás No, no se ve que sea otro ahí Ay, qué estúpido No se ve que sea otro ataque en esa, man En esa vuelta May, qué asco ataque es el que invoca como mil monjas más, weón La puta que la parió Tengo que llegar sin que me haga tanto daño en este Porque en ese me hacen un vergazo Me hacen mierda Madre No, weón, es que no No, pero Madre Lo que me acaba de hacer el juego es que, weón, es para matarse Yo no le quería saltar en la cabeza a la madre, weón El madre le salta a la cabeza y se tira al vacío Es que me cago en la puta, weón No, madre Ahí hasta empezó a hacer la animación y todo No sé por qué no le hacen mi Kiri No, es que me ha estado en el aire ya, weón Dios santo No, máteme Va de nuevo Madre, me saco solo más de esa madre que el puto papá Ese, weón, madre No, pero Madre Estaba haciendo la animación No entiendo, weón Ve, ahora sí Ahora sí le dio por hacerlo Lo hace cuando quiere El puto me quiere Es que Caso Lo hace cuando quiere El hijo de puta, weón No, madre Madre, no se levanta el playo este Madre, pero ese ataque ¿Por qué si no le puedo hacer parry Y no sale la mierda roja, güey Cada que le hago parry me baja toda la vida Literal hasta suena el espadazo, güey Parry, me lo cierro Salte, madre Ahora si hubiera caído No, man, cúbrase, le estoy dando Pa' algo Tenía la espada arriba y todo Y se vio, qué putas Pero ok, man No, man Inicia los dos tanques igual, güey, qué asco No, madre Quería dar el botón que no es Vale, picho Ya que Va de nuevo No, madre Pero no se cubre Pero no se cubre Arte Qué asco Me ama A veces este puto juego No, madre Yo le pegué ahí al menos Vale, agarro ese Uff En esta parte sigo sin entender lo que tengo que hacer Mientras no me peguen Supongo que lo estoy haciendo bien Ahí ya salió la mano No, salte, salte Me puta No, madre No, madre Yo le pegué ahí al menos No, madre Dios, a veces los FPs se sientan como que se mueren, ay que pereza. No jamás, 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 que es eso? A mí me robaron ahí, pero bueno. No, 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 yo quería que hiciera el ataque ese una, no después. No, 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 no. No, 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 no. Uy, madre, casi me pega ahí la mierda de eso. Jamás, jamás, jamás. Yo no había soltado el L1. Jamás, jamás, madre. Yo no lo solté. Yo no solté el puto L1, madre. Me cago en la hijueputa que me pegó en el aire, madre. 28 minutos troleando en una partida de LOL. Porque eso lo cuentan como si fuera algo de lo que estaba orgulloso. Tipo, no solo está troleando en una partida, está jugando LOL. No, no lo quería hacer otra vez, jamás. Tarder, playazo, madre. Madre, están haciendo la animación del bikini. ¿Por qué no lo hizo? Estaba mal, no solté el L1 ahí, me despiché. El resto del equipo está trolling. Entonces, qué maldad que usted lo esté trolleando. No. 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 No, salte, salte, salte. Madre, yo leí para saltar. No. 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 No, no. No. газету. No lo will. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Tere, que no me deja bajarme del árbol! ¡Jamás, madre! Yo no solté el L1. No, ¿por qué? ¿Por qué no se stuneó? No, vean... ¡Ay, puta! ¡Ah, Tere, que no se stuneó! ¡Sí! No, mal, más bien no, casi que todo ahora bien... ¡Jamás! ¡Ah, Tere, que no se stuneó! ¡Ay, puta! Toda la vida para tomarse la mierda esta. ¡Ay, mae! ¡Ay, mae! ¡Qué pereza, weón! Voy con el hijo de puta ataque más asqueroso que puede... ¡Mae, es que qué es esto, mae! Bajan más vida que lo que es el bicho principal, digamos... ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esa mierda? No, 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 no maté ahora, man Man, no le hago nada, es que no le hago ni mierda, man Digo, aunque le haga esto, pero no hay que trabajar algo de bien Maldita, pero cuando esa hora, hijo, pequeña anomalía de veneno Yo no pensaba que era que me ponía directamente veneno No, me acabo de suicidar, ¿no? Pensaba que era que el chile me gileaba No tengo nada para curarme Hierba adivina, me la pela, ya que No, 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 man, no, nada que ver, pero ok, man Sí, pero tenerlo automatizado, tenerlo automatizado, ahora no vamos a hacerse en una reunión ¿De qué mierda me está hablando hierba? Para los retos de fuerza, me los paso por el culo los retos de fuerza No, mateme, güey, está haciendo la puta animación del Mikiri, ¿cómo puta no lo hace? Literal, empieza la animación, me hace el daño y la cancela, güey, por algún puto motivo Si nos cayó el condom y rabia nos hallaron, ¿qué? Vamos, yo leí para taparme Ya es que me da la segunda fase esta madre donde invoca como que a todo el ejército de, no sé, de brujas o lo que puta sea esta bicha, una monja Es que, ¿por qué ese ataque si no le puedo hacer parry y no me tira el aviso? Yo no solté el L1 ahí Ay, mae, pensé que era el otro, pensé que era ese Jamás, yo le di, 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 weón No, 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 pero ¿por qué hace ese ataque, weón? Weón, para cubrirme Ay, qué mierda de partida, weón Este ataque, madre, lo detesto con todo mi ser, hermano Y no forma fácil como de quitarse estos hijos de puta, weón Porque hasta cuando estoy en los árboles, ve otro, ay, madre, y se cae Hasta cuando estoy en los árboles, weón, me pegan los hijos de puta No, 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 no Nah Por picho Ahí está Tercera fase otra vez, a ver No, mae, yo le voy a saltar No, mae, dios santo, no termina la puta animación Uy, qué putas No, mae, me quedé pegado No, yo le di, yo le juro que le di, le di para el Mikiri, weón No, mae, me quedé pegada 4 a 5 Qué dice ese ataque No veo. No veo. Oh, me jodas, madre. Qué mala suerte acabo de tener. Oh, Dios mío, con este puto bot, madre. Se actualiza la lista. Yo creo que este es el bot más mierda. Este junto con el otro. ¿Cómo se llamaba el que había dicho antes? Pero muy gay. ¿Se puede tirar al vacío la madre? ¿O qué hablo? ¿O es lo de las cenizas que me llevan diciendo un rato? No. No. ¿Veis subir al árbol playa? ¿Y como por qué no me dijeron eso antes? Como porque se esperaron que me muriera dos veces en la tercera fase Es que usted juega de hombre De playa A ver si es como ha llegado hasta aquí o me equivoco La segunda es como saltarla Como se salta la segunda fase La segunda fase me da un asco Tipo ese ataque donde aparece como mil brujas Ay Es la segunda cuando aplica lo del árbol Cuando aplica lo del árbol Después le puede tirar cenizas y matarlo O sea en la segunda fase cuando está lo del árbol Cuando reaparece Le tiro cenizas y lo mato Es la vara No Entonces Cuando aparece la segunda Ah ok Antes de que se levante En la segunda Dice usted O como Tipo la mato en la primera En eso me subo al árbol Y cuando O cuando aparece luego del ataque Se refiere Es un árbol especial ¿Cuál? ¿Aquel de allá al fondo? O este Hijo de puta Tiene pinta de ser este ¿No? Jamás brincas aquí Hijo de puta Hijo de puta Que estupido Creo que es ese Ok No, no es Dijo de puta Entonces ¿Cuál? Es en el que más me he quedado pegado hoy Que puta Salto al 234 Madre Espere que la otra vez Me bloquearon el video Y eso quiero por la música Playada Que tiene este Máde puesto de fondo Madre Y aquí Ya se lo vuelve El primero Descansé Sí, sí Es en el que yo estaba subido Ok Ya Sí, sí Es en el que yo estaba subido Luego La tercera No hay una forma de saltarse La voy a volver a la segunda O con eso Si me mintieron Nada más Le spamea ceniza Libre puta Este Tome Que pichazo Sé que no lo están viendo Por cierto Puto barreno y ceniza Ya Barreno no tengo Ok No No Pero por qué Por qué Por qué Por qué lo hace otra vez Huevón Yo no quiero hacer eso Huevón Yo no quiero hacer eso Vale Máteme Espere no Me mato yo Madre puta Ni para matarme Me puedo No entiendo Que es lo que me cuesta Tanto este Hijo de puta Monja Siento que mataba Bichos más difíciles Y Más 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 Hijo de puta Puta madre, ningún golpe le pegó. No importa que tanto él eleva un hombre, el hijo de puta padre sale solo cuando quiere. No importa, no importa. No sé, lo chido es como el mopon, aquí no me puedo poner la espada esa de Playo que llama Moppa que no, me quedo mal, no pero mae, hizo la animación y todo No me dejó weón, ah bueno, ahí está Ahí está, ahí está, ok Au, 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 au No, yo no lo quería hacer una tercera vez, es que eso es lo que me da cólera Yo le doy dos veces, porque puta sigue pegando No le pego, no, pero no, pero por qué weón Es que no me cabe en la cabeza mae Me tiro algo así y me mato No, 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 pero se me cambió, se me cambió el ítem Dios No, ya no tenía ceniza mae, le estaba dando para tirarle y ya no tenía Qué picha mae No, no, Jervi, mi problema con la espada roja es que mae sigue pegando y yo no entiendo por qué Si yo le doy dos ataques y ya, Jervi sigue metiendo putazos Y yo qué iba a hacer Y yo qué iba a hacer Espera No comprar mierdas para Y comprarte los emblemas, porque no tengo, como no tengo ceniza Puta mae, cada vez más caro los dios putas estos No tengo alguna habilidad vacilón ahí Que comprar Medicina de potencia, aumenta el efecto Uh, no, me lo voy a guardar para comprar esa, la de medicina de potencia Ay mae, pero se me olvida mae, no hay una forma de usar la espada sin que me gaste las barras estas Porque ya me quedé sin Sin la vara esta para la tercera fase Ya no lo puedo hacer, digamos, spameándole mierda Ya se me va la mierda toda la estrategia, que era usar la espada esa Básicamente Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios ¡Suscríbete! 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 no quería sacar la espada no quería hacer ese golpe es que que juego de picha que ganan de matar a Jerby no como es que creo que ya llego como una hora o más no, es que me voy a hacer otro ataque de mierda ay dios mío pero si vamos al Elden nada que ver Blasho nada que ver con el Elden dos, tres, cuatro la postura no le dura hecha mierda a nada la postura no le dura hecha mierda a nada casi que tengo que jugar a bajarle la vida pow no 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 madre me cago en esa mierda de terror, no entiendo lo estoy esquivando, estoy hasta saltando y me hace insta kill con esa mierda que asco Kenny buenos días no 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 es que madre yo no quiero hacer ese otro ataque, madre la cantidad de veces que me pasa en este juego esa mierda de que yo no quiero hacer el ataque y el madre empieza a sacar la otra espada de todo porque la quería cubrir y ya la voy a dar el R1 de antes y ya Segui y ya se y ya se ya se ¡Suscríbete! 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 Tengo que saltar ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! No solo es mucho tres barras de vida Playu, me mata de dos golpes. De uno si se pone... Si se pone creativa la hijo de puta. No, yo le di para saltar. No, es que no entiendo por qué puta no salta. Ahí, ahí siempre me llevo ese otro ataque, no es gratis. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Le estoy tocando el L1. Me cago en toda su puta perra de ascendencia, madre. No, no, no. No, no. No, no, no. Ay, Dios mío, madre, porque es que a veces se suena con ese ataque y no. En plan, yo me he caído como cuatro veces yo, y no estoy ni exagerando, puta, pero estoy leyendo mierda, madre. Y no estoy exagerando. No, es que el hijo de puta no se agarra de los ganches. Dos, tres, cuatro, cinco. Es que no entiendo ese ataque, ese ataque siempre me da, no importa que le esté dándole el L1, ¿no? No, 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 no. Paz, po, me estaba cubriendo, creo que me desecho a la postura. No, Playo, no tengo ceniza. Hombre, Playo, no tengo plata. Me gasté 1500 en toda esta mierda. No tengo nada, no tengo. Lo de caerle encima es que no sé por qué a mí me cuesta tanto caerle encima con esas varas. Tipo, nunca, nunca cae encima, hijo de puta bicho. Ahí le salté, según yo, para caerle encima y más bien la rodilla. Hay que darle dos veces. Vaya, ¿y por qué nunca nadie me dijo eso? Ok. Ahí. Que me gusta joder, sí, ya veo. Tres, cuatro, cinco. Ay, pensé que iba a ser el barrio. ¿Por qué esa barra le hace insta-kill? Sí. Es que, weón. No, y ya va otra vez. ¿Qué sentido tiene? Weón, me estoy intentando quitar. Y no puedo. No tiene sentido. ¿Qué es esta mierda? Vaya, no a tu mierda, madre. Nunca haces eso. Siempre se quedas tuneada con el puto ataque este. Puta monja, malparía, madre. Puta monja, malparía, madre. Puta monja, malparía, madre. No soltéle de uno, girl. No, yo le vi para asaltar ahora, madre. Puta. Ahí se va allá. No, no se va con eso. Sí, ya está. Este es el definitivo. No, madre. No le creo. No le creo una mierda. Tiene que haber un bot más asqueroso. Y que uno se puede saltar esa segunda fase. Y que es una mierda esta segunda fase. Déjame decirlo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hubiera sacado el otro final, madre. Y ya está. Y me dejo de mierda. Ay, Dios mío. Parece que va a ser el puto barrio y saca esa mierda, madre. No me puedo mover. No puedo, no puedo hacer nada, espérame, espérame Ni picha, agárrese por dios Vamos, venga pa'ca Se imagina que se cae Ah, no sé, se va a dar la vuelta, qué picha Ay Dios, espere No me hagan, Adam, uff Uy, que me caigo, mae Mae, por qué no se agarra, es que por qué, por qué, mae, por qué no se agarra No se agarra, weón, salía verde ¿Por qué el bicho brinca y tiene una pared invisible y yo no, weón? Estupido Hola, ángel, buenos días El jish sigue adelante al boss y saltar otra vez Pero yo y usted cómo piensa que lo hago No me sale, mae Ay, puta, no hay el símbolo, mae ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podía hacer parry? Ok, creo que ya veo cómo anda ahora Ay, no le podía hacer eso, mierda No, mae, es que ¿por qué este mae es tan playo, bro? No, mae, es que ¿por qué este mae es tan playo, bro? No, pero mae, yo le estoy dando para cubrirme, mae No, mae, va a ser, mae Creo que lo hice muy tarde Que las ganas de imbex ¿Qué pasa? No, no, uy dios, apenas. No, madre, yo le di para asaltar acá. No, madre, yo le di para asaltar acá. Vamos a jugar en mamapichas. No, no puedo hacer eso ni siquiera, madre. Dios santo, que asco de vol, man. Dios santo, que asco última fase. No, pero madre, yo lo estoy dando para cubrirme. No, pero en una estima mamapichas, ¿por qué no se cubre? Ay, pero... A veces no entiendo por qué, puta, si uno tiene el L1 presionado igual lo pega, madre. Ni siquiera me rompió la postura, digamos. No, no, mate, me intento de mierda esto. No, 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 no. Cuidate, madre, que asco. y tema no me importa que asco man es que por un dos golpes es todo lo que tengo ay dios ay claro que si ay y 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 no pero madre yo le estoy dando que no me jodas no me jodas no me jodas 1, 2, 4. Pare, 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 per asumimos pichas. No. no 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 yo no quería hacer ese ataque no, no me mate con ese hijo de puta D1, D1 con ese ataque ay dios mío, me quiero matar no tengo algo en contra de esa mierda electricidad produce la acumulación de terror y aumenta la resistencia al miedo tranquilo no, pero literal tenía la espada arriba, no mejor no, yo le di por asaftar no, 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 eso es, mate, mate oh no, me mato yo puta, ni para matarme la cagué mucho mierdón, absoluto mierdón de intento ahora sí, para buena bueno, es que lo decía siempre, esa mierda nunca lo hace son vergasos con esa mierda ay, me pueden quitar esas hojas de la pantalla hijo de puta no, jamás, jamás, jamás no, me dice no, me dice no, no, me dice no, no, no no, 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 no Oh my, yo le di para hacer el Mikiri, lo juro, ahora sí. No, 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 no. No. No sé yo, qué santo me ayuda a la hora de... Ah, no, es que ya se le hace el efecto. No. Así que ni picha me atrevería a decirme. Llego a esta fase y es como si no tuviera manos, no entiendo cómo es que siempre me pasa lo mismo que en las segundas fases. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo peor es que la mayoría de ataques son los mismos, madre. Nada más es ese ataque el que me está jodiendo. Bueno, yo sé el barrido, pero los barridos siempre me joden. Es que me puedo... Ay, Dios, santo de la grandísima puta madre, madre. Ya vengo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo va? Del culo, Gau. Del puto culo. Del puto culo. ¿Cuánto llevo? 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 Ay, es el asalto, el asalto, el asalto. No, yo ahí le di, no me toque las bolas, hijo de puta, juego de picha. Man, vea, yo me cago en toda su puta perra, madre madre. Es que hueón, no entiendo, yo no solté del E1. No, pensé que iba a ser mi Kiri. No, yo ahora también estoy fallando en la primera fase, madre. Es que no, es que qué voz de mierda, madre. Qué picha, madre. Lo peor es que han habido, qué, como tres veces que lo he tenido a dos golpes. Dos, tres golpes de hacérmelo. A un parry. Dale, puta, cállese, madre. Dale. 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 No, pensé que iba a hacer el barrio Salto para atrás sin querer Madre, pero mal ¿Qué pasa con el input booster ese de mierda que tiene esta barra que guarda la otra acción? Ay, es que que tremendo hijo de puta No, pensé que, Madre Porque parece que va a ser el mismo puto ataque, Madre, yo me cago en la puta Corta monja de mierda, malparida, wey No, pensé que, Madre Uy, casi no me sabe, Madre 1, 2, 3, 4, 5 Ay, Madre, yo no quería saltar esa segunda vez No Es que qué asco Me quedé pegado, man Le intenté saltar encima y me quedé pegado ahí Es que, hueón, no, no Tiene sentido, no tiene sentido, no tiene lógica No entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo No tiene puta lógica que eso me haga insta kill Literal de un puto golpe No, no tiene lógica No entiendo, no entiendo, no entiendo No, no entiendo Madre Estoy jugando contra, Madre Ya más allá de contra el boss Es contra la mierda que el juego se le ocurre hacer con el puto personaje Ay, puta, siempre me pegó, Madre Ay, puta, siempre me pegó, Madre Ay, puta, siempre me pegó, Madre Casi me lo hago Casi me lo hago, casi me hago la primera fase No hit dos veces seguidas Poca broma Madre, luego llega la otra fase Y es donde me hace mierda, Madre La putísima cabra me mató al mes Más allá de aquí no me voy a sacar Más allá de ese hijo de puta Tipo, sí lo saben Vamos a ver Ho, lo, 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 lo Es que no, 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 es que no. Toda la vida, me lo bajo el ataque ese de mierda. Es que no, no logro ver cuál es cuál, me gusta mucho ver cuál es el barrio y cuál es ese otro, no sé por qué. No mal, yo le voy a acertar. No, 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 no. Mata. Uf. No, ni verdad, me equivoqué el ataque. Ni siquiera me rompieron la postura, güey, entonces. Me rompió la postura de uno y el siguiente no lo podía esquivar. No, 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 no me rompieron. No, 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 no. No, 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 no. Me, 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 me. ¡Suscríbete! Madre, me lo iba a mandar al vacío otra vez. Fue por ni mierda que no se fue, pero otra vez iba para el vacío. Ay, que asco, que falso, que falso fue esa mierda, que putas. No, Pichabez aquí va a ser el otro. ¡Suscríbete! 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 No, 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 pero hijo de puta madre, no me dejo ni terminar la animación Es que Dios santo, que cosa más injusta No me voy a mover Yo creo que ni los monos me dan tanto asco con ese hijo de puta No, jamás, yo lo sigo dando para cubrirme ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Me seguía cubriendo, qué putas! No me dejo, no, no, intento de mierda El chile que ni para matarme, güey Oh man ¡Yaká! ¡Huevón! 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 Vamos, jamás, jamás, jamás Vamos, jamás, jamás, jamás Mamás, weón, ve con la postura que se quedó, mamá, pichas Pichas, mamá, mamá Oh, my boy Jamás, madre, pero aún no entiendo No, no, jamás, weón Ese no me tuvo que haber dado Ese me dio porque el juego quiso, nada más Wow Ay, qué asco No, 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 es que no La SPA ni siquiera, madre, la SPA ni siquiera estaba en Drango como para que me pegara No 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 Qué mala suerte, madre Levántese, vamos Ay, no se caiga, por Dios No, madre, de un golpe, weón Ay, bueno tío, va a ser Bueno, no entiendo No, no sé No, es que weón, uff Wherever you see me reactivando Las otras no me dejan ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué falso! ¡Nooo! ¡Mamé, lo di por asaltar! Estupido, estoy un poco estresado, yo llevo como dos horas y media con este boss, siempre en la ultima fase me pichacea, como un roaming tester, y que putas es eso? No, no he logrado pasar, tipo no, no puedo, soy incapaz de matar a esta fase Lo acabo man, como si está, lo mal que va a haberle timeout, tipo de putas Uno de terror de morir A ver, a ver, a ver Ay, madre, por estar viendo lo que ponen, maldito ¿Quién? ¿Quién? Estupido No, es que putas, se atacca, que milagro que no se me insta ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, es que que injusto, ¡mai! ¡No, es que no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! No me joda con ese ataque Que asco de ataque Es que es insta kill No tengo nada que hacer contra ese ataque No puedo hacer nada A nada Yo se supiera la cantidad de veces Que lo he dejado así y me hace insta kill Con ese ataque Uno que lo deje como un golpe No, no tengo tiempo a saltar No, no, no Yo no me quería mandar eso Sí, te va a limpiar Pero me cuesta mucho distinguir cuál ataque es cuál No, jamás No, 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 no me voy a tirar nada No, no, no me voy a matar Ya la veo para pegarle Dios madre, casi no lo hace A veces sale impulsado cuando uno hace ese brinco Eje de puta Vamos a más, madre de suelto No, ya le di Man, es que un hit Uno, 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 uno y ya está Es que un insta kill, dos insta kills Tiene un huevo derecho ángulo de quince grados inferior con respecto a la izquierda significa que el siguiente ataque es el siguiente que el paralelo tiene que amanejarse Y para quitarse el baneo que lo voy a poner Como se esquiva el se No, es que Madre, no entiendo Le llevo haciendo todos los parries perfectos Y de repente me rompe la postura La toque madre Vamos a ver a quien puta se coge Que puta bruja de mierda No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete! ¡Au! Fue falso, no me jodas Ok, supongo No ¿Por qué no me...? ¿Por qué? Es...me... I think ¡Ay Dios! No, soy estúpido No, no, no 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 No, no No, no, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 Uy No No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, soy estúpido, soy retrasado mental. No, no, pero ¿por qué no reacciono? No, no, es que no, es que no. ¡Oh, güey, güey, lo estoy esquivando! ¡Le estoy dando, madre! ¡Le estoy dando! Y aunque esté haciendo la animación de esquivar, la mierda de esa me arrastra, güey. No entiendo. ¿Qué putas más quiere que haga el estúpido juego este? No me cabe en la cabeza, güey. No, no. 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 No, soy estúpido, soy estúpido. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero madre! ¡¿Por qué no lo esquivo?! ¡Más! ¡Más! ¡Ese puto ataque! ¡Más! 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 ¡Me lo puedo pegar ahí! Es que no tiene sentido, no tiene. no tiene puto sentido? no hay por dónde agarrar ese ataque no no, yo le voy a saltar madre, lo juro Dios 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 ay que asco que asco que asco que asco mate 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 que asco que asco de puto bicho Dios que asco facilito es con el bosque más pegado me he quedado creo yo ¿cuánto pasa aquí? casi tres horas es con el bosque más he durado ese man es tipo de lejos de lejos de lejos de lejos digamos es el que más voy a discord voy dick pic la dick pic es la recompensa tamalín usted no tiene música de onda de fondo si no bien tamalín pues se huele con hdr tamalín ah es una serpiente porque anda chingo nadie se cree muy pichu ah es que es como un reshade ah ok ok el clip de cuando lo matan pero que haces un dolor de verga esta serpiente o como entiendo que si o no ay dios mae jajajaj que he dicho mas hijo de puta mae por la gran mierda mae descanse tamalín ay dios mae Ese ok de madre no me importa Háganlo de nuevo, es que no vi como lo mató Ahí puede haber el bot Ni p***o ni pena decirte No, yo que malparido Oh my Que volmas Me desespero al chile Al chile estaba nada De levantarme y borrar el juego Y ya está Ah, como este bicho había matado yo en la otra aldea Que andan tocando la flauta Que bicho más feo Madre por la gran p***a No, yo estoy asumiendo que... Atacan a uno, tipo, yo los estoy matando Pero Tipo, me dan 500 de XP Tienen que ser duros los hibeputas, ¿no? Digo ya Para que me dé 500 de XP, pero un bicho así Ay Se usan como esos bichos, pero con arco y toda la mierda No me gusta No Madre, pero fíjalo Madre, me hicieron atar Madre, 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 madre Paren, paren, paren Madre ¿Cómo se supone que salga yo de aquí? Me están haciendo bodyblock Ah, me meten como miedo, ¿no? Los otros bichos, parece Porque ahí uno me dio, me vio Pero se viene Pase, pase Avanza un toquecito más Dere, pa' acá No avanzarle, hija de puta Recuerda a Zelda, madre, la flauta esa Que arriba no puedo ir No, es que arriba no hay nada, no puedo entrar No, 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 no Ataques eléctricos no Ataques eléctricos no Que todavía no sé cómo quitarme Buenísimo Buenísimo Como mató a la monja Con delay mental El hijo de puta Madre, madre, me quería morir con ese Ya me tenía malo Madre, estoy seguro De que ni siquiera el boss final Me va a costar tanto Como la monja Ay, no sé cómo quitar Madre, me cuesta mucho quitar ese Vea, atáqueme, atáqueme eléctricos Está bueno Lo pifío, el hijo de puta Es safer playa, acuérdese Acuérdese Madre, me va a costar menos la monja Saltando y andando otra vez Es que, madre En la pelea con Genichiro, madre Tipo, medio lo esquivé saltando Pero Pero nunca pude esquivarlo como Y redirigirlo, me va a entender Uno puede practicar eso En la arena de pruebas En la parte de aquí De aquí a más abajo del juego Un Genichi Usted tiene una bandida ¿De la bandida? O sea, qué pasa La suya, dice Ah, no, ¿cómo es? No entiendo No Ahí Luis así como lo acaba de poner O sea Volviéndole a Ari que es como si fuera Caerle encima Capaz es que lo timeé mal Pero no me mate Tire Pero hijo de puta Eso no Tira al ataque eléctrico No man A ver si no es Ah Creo que ya vi Ok Si hay que saltar Darle X Y luego corre uno Creo que es Espere para probar Dispare, dispare Si, ok Ok, ok, ok Creo que no hace falta Nada de que ni siquiera Hecho en medio Tipo nada más para saltar Me refiero a hacer falta Pero no para nada más Ay, ni me acuerdo Que era lo que había venido a buscar Aquí, güey De todo el rato Que llevo con la monja ¿Quieres hacer maratón De una serie? Conmigo A la puta ¿De cuál? Pase, pase Que cosa chido No me he dejado No me he dejado Pegarle Que No me he dejado Excuse me Young man Young man Please Be careful The palace Nobles Have a craving For the vitality Of use They can No me he dejado En plural ¿Cómo que los nobles? No me he dejado Que va a ser una pelea Contra dos o más No me he dejado Que va a ser una pelea Contra dos o más Lo veo El corte En particular Es una cursa Es traer Con los nobles Si debes Trabajar Seguirá Lo mejor Venga 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 Pero bien Que quiera hacer Maratón Play Usted sabe Usted sabe Lo que pasa En la serie En los maratones Esas balas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde me está pegando? Sí, exacto Usted no va a ver Ni mierda De la serie Así que no escojo Una serie Que le importe No, no Eso va Eso va ¿Qué? 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 Ah, la puta Ok, no me pueden ver Los bichos estos ¿Cómo puedo pasar Por arriba? No me joda Quería ver Quería ver Si me daba tiempo De ver Que había Por ahí Pero por ahí No parece Que haya nada Sí, madre Total Para eso Venga Veámonos Planeta Vegetta Total Ni van a ver La película Así Así Ninguno Tiene que pagar Netflix O alguna mierda Así Por el estilo Uy Tiene que pagar Algún otro De esto No Que me quede El de este Puente Putas Bichos We Me sento Como en camino Ah, no Qué putas Ay Puta Vale No veo No veo No veo No veo No veo Pero Es que no veo Vale Fijándome El bicho De arriba La mierda Esta Qué más hay Por aquí Porque todavía Me queda Este otro No 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 Me joda Ay No vi Que eran Dos Descansé Dale Bueno Al menos Exploré la mayoría Ahí Y vi que no había Ni verga Pero ni Bicha Así que Voy a intentar Como subirme En algo Una mierda Así Y vi que no había Ah no, nada más Buenas noches ahora, no me acuerdo si lo dije pero por aquella Ahí no puedo subir No se puede hacer esto Ay, voy a poner cualquier bomba, no lo dos Puta, porque hay ataques que como que no pegan Ay Me va a matar León Déjame en paz Puta Pero te voy al fondo si están muertos Ese es el que tengo que matar, ¿no? Creo Vea, sí, por ahí está la pasada No sé lo que eres, ese es un miniboss y el otro No, mae, pero hay otro allá Ay, vea, ahí hay una escultura Ay, si intento pasar recto Está la picha de que me maten en esta zona, digamos Ya me acordé por qué no limpio zonas yo, mae No, no Uy, espera, espera, espera ¿Dónde salí? ¿Qué putas? Es un vergazo de escamas y en este cofre Agua del palacio, vas a llenar agua de una divina De agua divina, perdón Una bebida popular entre los nobles del palacio Cuando llega una comitiva anuncial al palacio y mantel, esto es lo primero que se le ofrece Nectar del palacio de los nobles, vea cuando, cuanto queráis Ok No, es que me van a ver aquí ellos Me tienen fichado, mae No puedo salir Ya No, mae, no me lo quiero viajar Mae, entre los dos cualquiera, par de playos No me dejas subirme, mae, ahora me cago en Mae, que al fondo ya perdió la agroa Ah, no, no, mae, me cago Mae, me cambio la cámara Me pusieron a ver para otro lado, cuyón Mae, ve, ahí otra vez, mae Dejame al bicho fijado Me asesinó Máucero per chatting Si, a varios de los nobles No, 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 nada Cago C 분들 Sientos Desde la Es que los samurais son sus propias espadas Con cuyo los shinobi requieren De todos más rápidos Aplastar con las muelas para morir Que putas Porque tengo una vara para matarme Intentar atraer solo a aquel mae En teoría soy oculto, entiendo, ¿no? Bueno, solo una vara de día tiene Así que va a ser un minimazo No, si me vio No, no, no se venga para acá Bueno, bueno Puta, bicho, madre Son amas, hijo de puta, madre Por fin Dios mío Y yo creo que para nada, madre Yo creo que para nada hice todo ese speech ahí Ah, la mierda Súper hondo esta vara Bien, madre, monederos, madre Esa vara me viene bien Que me quedé pobre yo No, no ¿Qué? Ay, hay anguilas No me toquen las bolas, madre Ay, ayuda a alguien Ay, no llego Ni mierda Ni mierda Que me meto por ahí abajo, güey Con anguilas ¿Qué? ¿Qué me dio? ¿Qué putas, güey? Ya, pero es así Toda esta zona es así De eléctricos, madre Y mierda Es así por el estilo Pero Tengo cuatro puntos de habilidad No sé cuál me puedo poner No sé si guardar para este Para que sean mejores Las varas de curas Y yo el Mikiri Lo tengo Decime que no hay una forma De decir que el Mikiri Haga más daño Como tal Voy a guardar eso No sé qué ponerme Qué putas Qué susto, madre De milagro No me mató El bicho ese Ay Mirá Estamos jugando Curvo No, ahí está Real, ahí era Qué putas Pulsos se tienen Los hibiputas Con la pata, madre No llego allá, verdad No hay chance Morita Hijo de puta Ahí, chul Vean Vean esa mierda Ayer iba a aparecer Estandarte en Minecraft Y parece que llego Por esta zona Igual aquí hay algo Que no hago Ay, madre Pero puedo pasar Por un lugar Que no esté Hasta la mierda De bichos Una mierda Agarre 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 Ahora corre Hijo de puta Madre Esta parte Esta es hasta la mierda Madre Bicho Puto Llego a esta parte Pero por el río O no Que como Que guerrero Qué, qué, qué Qué es esa picha Mae, mae, mae Mae Qué, qué No Madre No, no, no No, no, no No, no No puedo No puedo hacerle nada Qué putas Qué es este bicho Por Dios Que sea opcional Aunque no parece Pero por Dios Que sea opcional Porque este no me lo hago Y no creo Tiene que ser para allá Río, mae Chile solo puede llegar Para allá Río Matando al bicho Ese, mae Que me lo transforma, mae Esa es el puto pez gigante ahora lo que me va persiguiendo, mae Creo que sí Es la reputa Madre Madre Qué injusto No, no Es que no sé Cómo tiene ese pulso Ese mal parido No, no No, no Recuerda Excuse me, young man No puedo hacer Qué quiere bien, hijo de puta Young man ¿Tienes que ir al palacio? Si. Si. Si eres, deberías tomar el camino de atrás. Hoy en día es bajo el agua. Pero hay una caja grande que puedes tomar para llegar allí. Solo escucho que el gran carpe ahora dorme allí. Ok, me voy debajo del agua entonces. Pero entonces me mando una anguila, ¿no? Va a tener resistencia a lo eléctrico, supongo. Porque la verdad no sé cómo. Es que no puedo, weón. Hay un bicho allá abajo. Decapitado, mae. Es en serio. Ahí. Ah, este es uno y este es otro. Ah, aquí hay dos. Déjenme en paz para abrir esto nada más. Cuenta de oración, perfecto. ¿Y dónde está la cueva? Lo que me dijo la señora esta, mae. No, pero aquí no llego a ningún lado. El camino trasero. ¿Qué es donde? Mae. Yo creo que sí es la parte esta que quiero evitar. Mae. Ah, más. ¿Cómo? Mae, ¿cómo me dio ahí, weón? Estoy debajo de la hora esta. Qué putas, wey. Qué estupidez más grande, wey. Una re puta madre con este juego. Hasta la verga de los enemigos del DLC. Imagínese cómo estoy yo con los enemigos eléctricos de diondos estos, mae. Que me dan... Noe. Explíqueme cómo tenía que esquivar eso. Mae, ¿está viendo estas estupidez? No entiendo. No, es que aunque me cubra, mae. No sé. No sé cómo esquivar la mierda esta bajo el agua. Tengo que matar al mae, supongo. Pero es que... Ah, ese tipo... Antes ni siquiera era al mae lo que me estaba dando bajo el agua. Ay, dios. Pero es que tampoco puedo llegar a donde esta al mae. Hasta donde yo sé. Voy a intentar ir todo lo que pueda por esta zona. Y se invoca Eldenlord Mamaling. Ya está dormido, wey. Quiero pensar que no es por la zona donde está el hijo de puta que... Que dispara, digamos. Pero, weón. Ma, no puede ser tan injusto mae. No puedo matar al hijo de puta ese. Está en un lugar donde no puedo alcanzarlo. No puedo matar al hijo de puta ese. No, no me da Es demasiado injusto Es demasiado injusto Y en el árbol este no vi que voy a ir a ningún lugar como para engancharme o lo que sea Para matar a ese hijo de puta y explorar ahí tranquilo, vean Mira ya me dejé algo Esa llave, ese es el hijo de puta que me está tocando las bolas Ay, miren, no toquen las bolas hijo de puta perro de mierda Es que no tengo de donde agarrarme Vale casi lo mismo que un play 4, que putas Y esa estafa que se marcaron ahí Hombre, no llego más, no puedo subir ahí Desde ahí arriba, no, pero es que ahí arriba tampoco puedo llegar Hay 4 más barato que un play 3, que putas, meh Pero quien puta está vendiendo esos play 3, meh Uy, ve a aquel bicho, meh Aquí hay un boss, meh Capaz, si le puedo caer por arriba y bajarle la vida Se va a ver, a ver si hay suerte De que no me vea No, desde aquí no No, ya me veo Es super justo Es super justo este juego, meh Da gusto Da gusto A través de la tierra, meh Ah, a través de una montaña, meh No, todo, meh Justísimo Justísimo Es esta vara Y aquí ya se supone que perdí el agro Y aquí ya no Y aquí ya no No, no me dejo. Capaz fue que me tire mal, pero no me dejo. No, es que no. Y me hace insta kill si llego haciendo esa bala, pero es suave. No parece que haya nada por ahí, ¿no? Tipo, tiene pinta que esto es un mini boss que no tengo que matar, pero entonces, ¿por dónde putas tengo que ir? Y lo tiene más cirroso que yo escuchar, que yo después de escuchar... ¿Killerito? ¿Alguien? ¿Killerito? Se llama la canción, pero si hay un objeto detrás del maje que voy a intentar agarrar. que mazo, madre, sea serio. No lo lloro de Kenny. No, es que ni ya está mal muerto, madre. La gana lo justo que es este juego Aquí estoy cacho puta En el respete Vaya eso man Se pide justicia en un solo es playa No tiene sentido que me pueda atacar Desde tan lejos Puta no quería hacer eso Y a través de montañas Oh Ese es el detalle Madre Como putas puedo hacer yo para matar al hijo de puta Que estoy ahí montado Aquí arriba no puedo llegar hasta donde yo sé Voy a buscar otra vez por aquí arriba Pero esto debe ser un injusto solo por ser los playa Hay bossfights que si son muy pichos Pero madre Luego hay otras Como la que acaba de pasar Que yo digo Esa y la de los dos monos Son barras que yo digo Cero necesidad Lo podrían quitar Y más bien le sumarían al juego Ah bueno Vamos a ver este lado Hay bichos ahí moviéndose Ahí abajo está el otro mal Pero lo importante es que logré subir aquí Ay no me toquen las bolas No me toquen las bolas Dos pa' dos Si no Madre Kenny Usted sigue Madre Explotar el cerebro En una de estas Ah Uy ahí hay un ídolo Quítense Quítense Al reguero Hijo de puta A mi no me vengan a tocar las bolas Vamos Vamos Ah, que eso es un boss. Uff, ok, ok. Puta que lo parió, la verdad, un pedazo de basura de mierda, la recontra puta que lo parió, el pulso de ese hijo de puta para tirar la bola a la mierda grande y pegarme. No hay una forma de volver ahí a ese ídolo fácil, pero bueno, ya podría explorar la parte abajo, se supone, de una manera sin que me estén disparando, básicamente, constantemente. Tipo, sí hay peces, pero ya sé. Ese fue Gozushishima, si fuera bueno. O sea, no hizo Gozushishima la dificultad de tal, que lo matan de un golpe, pero usted también mata de un golpe. Eso es a Pichu, en verdad. Qué decapitados. ¿Cuál es la hueva que la hija de puta esta dijo que está bajo el agua? Lo que me preocupa es que dijo la ruta de atrás. Qué bueno que no lo intenté platinar. ¿Cuál es el gozo, Sushishima? Sí, salvo de ese peso. Bueno, aparentemente el platino no es tan complicado, playa. Pues se supone que es bastante simple. Con el comando de Better TV. Bueno, BTTV. Pero yo creo que se sigue teniendo la vara vieja que... Pero creo que ese comando nunca lo actualizamos. ¿Por qué me ayudas? Las portas a la palestra han sido cerradas por mucho tiempo ahora. Tengo un trabajo muy importante. Tengo que seguir. Pero no podría hacerlo con este cuerpo de mí. ¿Puedes abrir la puerta a la palestra, joven? ¿Pero cómo, mamá? Hoy en día, es bajo el agua. Pero hay una gran caja que te llevará a la palestra. Solo escucho que el gran carpe ahora dorme allí. Y si lo haces en el agua, esperaba que puedas abrir la puerta para mí. Tengo una tarea que tengo que cumplir. Lo que dice yo, si es bajo el agua, madre. Pero no encuentro dónde. ¿O no asumiría que está cerca de dónde está esta vieja, no? Supongo. Al cabo. Ah, véanlo aquí. A la puta. No me joda que hay un boss bajo el agua. No me joda que esto es un boss Ay, me detectó Ay, Dios mío Es como una serpiente Quite, 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 quite Descanse, que ni buenas noches Uy, mae Pensé que iba a ser bastante más molesto Ese es ese bicho, la verdad Vean noches, mae, lo vi Subí, mae Perfecto Ojalá haya una forma de matar a ese bicho, mae No hay algo aquí atrás de la... Nah, no le saben los de From Software, mae ¿Cómo no me vamos a poner un regalillo ahí atrás de la catarata? Bien Vamos a descansar Más información, mae, lo vi A partir de las oraciones No hay algo, sino No hay algo percibido No hay algo, no hay algo No hay algo, pero no hay algo Me daño No hay algo, pob Esa puerta hay que abrirse a la doña esa. Yo creo que no hay que ir a hablarle, creo que solo dejar abierto y ya. Por aquí tiene toda la pinta que va a haber otro botón. Bien, una semilla de calabaza, ahorita se la tengo que ir a dejar a Emma. El siguiente punto de esto es que me encuentre, se lo voy a dejar. Oh. Ah no mía. Ah ah, no. Uy va aquí, justo. Qué lugar más pichudo en verdad. Templo, templo de Kuro. Uy hijo de puta. Pelea en la bomba este. Sí, entregar semillas, perfecto. Ya tengo nueve curas, creo. Sí. Ay no mía, quería viajar. Vámonos. Ay. Ah hola. Qué putas. Ay, bus electrico verdad, bus full electrico va a hacer una hora así. Ay, bus que la chaza va a hacer una hora así. Ay, bus que la chaza va a hacer una hora así. Ay, bus que la chaza va a hacer una hora así. Ay, bus que la chaza va a hacer una hora así. No sé cuál sea, bus que la chaza va a hacer una hora así, bus que la chaza va a hacer una hora así, bus que la chaza va a hacer una hora así. Buen. Uy, vaya saling más, saling más ruble, si yo puto aja, au Ya faltó un poquitillo más, ¿no? Que solo uno recibe daño, no, no, todo, ¿no? Todos los hibuputas reciben vergasos. Vale que tengo la vara que por hacer un ataque mortal me curo, porque si no el veneno me estaría jodiendo. Au. Ok, salen ilimitados parece, supongo. Hasta que no llegue al daño, lo que sea. Ah, no, 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 ataques eléctricos no, mae. Ah bueno, solo cinemática. Qué putas. No, no me digas que eso es un god, mae. No me jodas. Ay, dragón divino, mae. Estoy matando a Zelda. Qué? Qué, qué, qué le hago? Ah. Es como que le puede bajar la postura a un dragón. Pues sí, no. Tipo, ¿qué hago? No, me manda a volar, no entiendo. No sé cómo hacerle daño. Ah, creo que tengo una idea. Ok, ya veo. Ok, ok, ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo cómo está la jugada. Qué puto escenario más pichudo, mae. Joder puta. Ay, lee el botón canal. Casi no lo haga. Ay, mae. Por no tenerlo fijado, mae. Se lo fallé. Bueno, igual, me salió aquí. Ay, mae. Ay, mae. Otra vez no, mae. La puta que te parió dragón, hijo de mil puta. Me voy a quedar en el miedo. Ay, siempre me dio eso. Nooo. Me la corté eso. Ay, pero yo le di al L2. No me deja, no me deja, no me deja. No. No. Ah, hijo de puta. No más. No, no más pensé. No me lo dio el último ataque. Ah. No, no. No, no. No, no. No, no. No se me pone el otro. No, no. No, no. Uy. No, no. 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 Uy. No puedo. Ah. Me tengo que ir desde el castillo. Usted es puta. Espere para ver cómo está la situación desde ese castillo. Tengo seis. ¿Me subo esto? ¿Que las barras de curarme sean mejores? Yo creo que sí, ¿no? Que vale la pena. Está loco, man. No creo. Hay un par de voces que el Chile no quiero volver a ver. Nunca. Pero nunca, Playa. Que me dieron un asco. A ver, ¿qué es esto también? No puedo hacer nada, ¿no? Mira, yo lo voy a dejar aquí, más. Seguramente... Bueno, pero... ¿Cómo está la situación? Pero aquí afuera. No puedo abrir esto. ¿Se imaginan? Salgo y hay una BuzzFight aquí afuera. Oiga, ¿me cerraron? ¿Por dónde salgo? Ah. Ah, la puta. Pero todo está hecho una verga. Pero, hombre, todo está hecho una semejante desgracia. Sale un try. A ver, a ver si llego. ¿Se imaginan? Me hago el Buzz final, la primera. Me hago una tremenda paja. Uy. Ay, Dios. ¿Y ahora por dónde? Terminelo ya, Playa. Yo no me voy hasta las 5 de la mañana. Usted está loco, man. No, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Perfecto. ¿Perdad? Depesitar 200 dólares. Está loco, man. No, 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 no. Ay, madre, pero es que son dos, madre. Uy, me mató de una. May. Espera eso, chavo. Es ahí. Mira, ahí paras, aquí. Es esa estatua que está ahí. Ya, voy a hacer un par de intentos, pero ni a putas me lo paso hoy. Está muy complicado que me lo pase hoy, madre. Ya, la llave del paseo es utilizada. Vamos a ver qué tal me va. Un par de intentos a ver qué tan largo llego. No, 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 no. Vejale, el Genichiro. ¿Qué si no mata, madre? Deben unos 20 pesos mexicanos, ah, bueno. Debe ser millonario, hijo de puta. ¿Tienes que crees que puedes cambiar la muerte de Asiina con una cosa así? Estás equivocada. Wolf. No hay nadie que el derecho a la heredad de los dragones. No hay nadie que se pierda. Por último vez, vámonos. Dios, el plano. Ay, yo pensé que llevaba una grajea. Le puedo saltar a él. Ya empieza con esa playa de arco. Dios santo, los vergasos que mete. Me baja demasiada postura. Madre, demasiada. Demasiada postura, no entiendo. Qué putas. Me da a mí que voy a tener que farmear otra mejora por ahí. Porque soy a uno de farmear otra. Soy a uno de tener otra mejora. Si no, literal así me está haciendo. Qué putas. Qué putas de ataque tiene un vergazo ahí, ve. Qué putas de ataque. Ah, la puta. Qué putas. Qué putas. Qué putas de ataque. Así va. puto mi Kiri me cago en toda su madre ay se me olvida que hace otra ma... mal, hace mi Kiri siempre que me vaya a curar ok ese se me quita vida, no me sale rentable intentar cubrirme en ese hijo de puta el pulso que se maneja que se no mi Kiri nooo que fecha, ma esta complicado, me cago en la puta esta... esta que mañana me voy a tirar aquí un par de horas básicamente ma... ay que me caigo bueno un par de horas, primero me tiro cuatro o cinco horas mañana solo, bueno no mañana no ma... mañana yo no puedo que que picha, mañana podría pero muy en la noche prefiero el viernes, el viernes como a las 10 de ahí hasta que lo mate creo que va a ser voy a restaurar Ashina a la gloria ok ooooh 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 que puedo hacer con como estoy va ay eso todavía no se como esquivar ceroyan es que, es que nada que a ver que nada que ah no ooooh 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 no 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 jamás eso no me tengo que haber dado okey no 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 estuvo bueno estuvo bueno otro día lo acabo no no me apetece quedarme hasta las 6 de la mañana la verdad lo termino el viernes seguramente mas que 350 no de fijo solo contraste pero en fin yo me retiro mas buenas noches mañana es que mañana yo tengo uu mañana no puedo seguro hasta el viernes viernes después de la mejenga yo me retiro mas buenas noches y nos estamos viendo